qué tal qué tal cómo les baila cómo están por ahí acá donde yo estoy en asunción del paraguay son aproximadamente las 10 y 5 las 22 05 de la noche y yo veo que acá en el chat hay gente de muchos lugares a los que conocemos pero en particular me llama la atención que veo varios nombres españoles quiere decir que los españoles se preparan para cruzar la madrugada con nosotros porque en españa y acá son las 10 de la noche en españa son las dos de la mañana entonces muchas gracias en particular gracias a todos por estar del otro lado y en particular los amigos españoles que repito es muy de noche el otro lado del atlántico entonces mi saludo para toda la gente que se va sumando hay un montón de gente saludando acá paulo ches jovi fan de van de corals ex coder andrés strife strife carly carlywis exco así ya te saludé mecenas hola mecenas pica el rabo hola pica el rabo fan de van de corals el que dio flashman live hola carlos buena noche buena noche señor elima west elima west elima west sería saulovich que tal can canr física saludos de chile amigo chileno que tal que tal que tal que tal se basped saluda de argentina también también saludos de méxico saulovich abraham saluda abf ches saluda que no está acá en casa no me quiero perder la clase dice ex coder gracias por tus palabras bueno buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches acá abajo mío donde está a este lado acá está bobby fisher bobby fisher brasil presente gracias señor gracias mi amigo entonces garry en los bares no visita a familiar se va a quedar en la casa de su hermano esta noche va a visitar la familia y andrés pide las anécdotas para la madrugada anécdotas para la madrugada bueno muy bien hoy esta noche vamos a hablar tenemos unas horas para hablar del match de candidatos final de candidatos mil novecientos setenta y uno como suelo hacer en estos casos voy a dedicarle más tiempo a conversar a matizar a comentar las partidas y por ahí menos al chat y al diálogo ya la discusión o lo que fuera que surgiera del chat porque es la costumbre cuando tenemos un tema así muy importante y también yo sé que hay mucha gente que prefiere escuchar buen ajedrez antes que la cuestión del diálogo del show etcétera entonces vamos a dedicarnos bien al ajedrez esta noche bueno ustedes conocerán muchos de ustedes conocerán al querido marc singer marc singer que es norteamericano de origen cubano y de corazón paraguayo el vi en miami y es llegó hoy a la suscripción número mil de donación a este canal o sea hoy donó su suscripción número mil a nuestro canal entonces estamos muy contentos y muy agradecidos porque de no ser por esas mil suscripciones hasta me arriesgo a decirles que no estaríamos acá hasta más riesgo a decirle que no estaríamos acá entonces gracias a nuestros mecenas hay una persona que apoyó muchísimo a este canal y a muchos otros canales de habla hispana muchos otros canales de habla hispana entonces gente le vamos a agradecer agradezcanle por favor en el chat agradezcanle a marc que él sienta que le agradecemos agradezcanle a marc en el chat por favor gente muchas gracias marc sin hermano mío bueno ya había habilitado el sonalero antes de escuchar que no debo estar jodiendo bueno vamos a ver las partidas del match hay que recordar aquí que el momento el momento en que se se produce este match final de candidatos ustedes saben hoy en día no estamos tan acostumbrados a eso porque ya no existen más los matches de candidatos hoy en día se juegan se juega un torneo cerrado eso se jugaba hasta el año 62 y a partir del año 65 era cada tres años el ciclo a partir del año 65 se reemplazó se reemplazó por un ciclo de matches matches individuales es decir en lugar de ser ocho jugadores que jugaban un torneo cerrado entre sí jugaban matches de a pares entonces quedaban ocho eran ocho jugadores para los cuartos de final cuatro para las semifinales y dos para la final en su camino para llegar a esta final boy fischer había vencido en cuartos de final a mark taymanov de rusia se pronuncia taymanov es 6-0 es decir se jugaba 10 partidas fischer ganó 6 y ahí se dio la cuestión después de eso le tocó enfrentar a bent larsen uno de los más grandes jugadores de occidente uno de los más grandes agresistas de su tiempo y le ganó nuevamente por un brutal 6-0 llegaba con esos antecedentes a la final contra petrocian petrocian había vencido a hubner en cuartos de final y a koshnoi en semifinales ambos por un punto ambos por un punto o sea muchas tablas y una victoria totalmente otro camino pero más en el estilo del muy seguro y muy defensivo tigran petrocian este match agarra a los jugadores yo diría fischer está en la plenitud de sus capacidades en su curva ascendente total en tanto que petrocian ya está un poco de vuelta como ex campeón mundial para esta fecha él tenía 42 años ya había pasado la mejor edad del ajedrecista que ronda en torno a los 33-36 en ese margen más o menos entonces ya está un poco de vuelta petrocian ahora no se esperaba completamente un 6-0 en un match fischer petrocian completamente de hecho no ocurrió y fue un match mucho más difícil para fischer que los anteriores igual la victoria final fue contundente fischer ganó de el match no recuerdo cuántas partidas era pero él llega a 12 puntos y medio a 8 puntos y medio no 7 y medio ya honestamente no recuerdo cuántas partidas era pero comienza con una victoria de fischer sigue una victoria de petrocian después vienen tres tablas y empiezan las victorias de fischer cuatro victorias al hilo al hilo y ahí termina todo una Harvey gracias por el host gracias gracias entonces les comento entonces ese era el escenario se habló mucho de dónde se iba a jugar hubo una guerra de nervios en torno a si se jugaba en Yugoslavia o se jugaba en en la Argentina o en otras ciudades hubo toda una una guerra psicológica previa antes del match que finalmente se disputó en Buenos Aires Buenos Aires era un lindo lugar para ambos fischer había ganado la tal vez la que fue su mayor victoria en torneos un año antes en Buenos Aires a él le gustaba mucho jugar en Buenos Aires y a petrocian también porque había una colonia armenia muy grande petrocian es armenio de cuna y hay una colonia armenia muy grande en la Argentina y eso también le acomodaba le gustaba entonces ambos fueron se jugó en un teatro el teatro San Martín les comento el teatro estaba lleno sistemáticamente imagínense eso partida tras partida el teatro estaba lleno lleno de gente el hall del teatro estaba lleno de gente me explico estaban llenos todos los asientos más el hall del teatro mucha gente y fue a ver en persona el match Fischer-Petrocian después vamos a ver unas imágenes de esto iniciamos gente primera partida Bobby Fischer con blancas negras Tigran-Petrocian Fischer juega peón-rey como era de esperarse Petrocian reacciona con una siciliana en esta posición Petrocian elige la variante Taimanov esto se lo había jugado Taimanov sistemáticamente a Fischer en su match de candidatos y en relación a ese match y otras partidas habían preparado una serie de novedades jugadas nuevas Petrocian y sus segundos Petrocian y la gente que trabajaba con él fíjense Fischer juega Fischer un hombre de principio él tiene su línea y tiene su línea y va a jugar su línea me explico con toda esa con toda esa como decir esa confianza en sí mismo él insistía mostrame qué tenés sería más o menos el criterio o sea yo juego lo que siempre juego vos me vas a mostrar a mí qué tenés con qué me querés sorprender hoy en día muchos jugadores optarían por otras cosas jugar otras líneas para tener un poco más de juego de cintura que no te preparen Fischer era un jugador muy de principio él iba a lo que él jugaba esta era su línea preferida pues esa le iba a jugar a Petrocian yo ya había comentado estas posiciones hace una semana más o menos qué está pasando acá esto sería una estructura similar a la Sveshnikov a la variante Sveshnikov la variante Sveshnikov se desarrolla en los años 70 y después 80 en la época en que se juega esta partida los temas las ideas estratégicas y la riqueza dinámica de contragolpe de contraataque de la variante Sveshnikov eran desconocidos eran desconocidos es decir se tenían unos criterios mucho más estáticos Fischer consideraba que esta posición era muy cómoda para el blanco y que el negro tiene una posición restringida hoy en día no se piensa así como la estructura Boleslasky sí señor así es lo dijo el Chesnayter el grande Chesnayter entonces repito en esa época todo eso era desconocido hoy en día muy difícil que alguien te juegue de esta manera perder tantos tiempos al fil acá después volverte aquí a E3 y después volverte otra vez a G5 sabiendo que te vas a enfrentar a una Sveshnikov el negro juega acá era más o menos lo que se jugaba en la época caballo C3 y esta es una posición de Sveshnikov pero blanco tiene un tiempo más menos perdón blanco tiene un tiempo de menos pero también es un poco rara porque recién ahora viene la jugada a 6 es medio extraño como se llega ahora Fischer captura esto hay que tomar de peón fíjense que si se toma de dama el negro está perdiendo ah no 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 necesariamente ah no perdón tengo esta no se puede capturar de dama perdón entonces toma aquí y baja el caballo todo esto no era Fischer tenía mucha práctica con estas posiciones Fischer tenía mucha práctica con esto había jugado en el match contra Taimanov y antes en otras partidas la que yo recuerdo contra Neidorf le había ganado a Neidorf estas estructuras y otras porque había ganado otras también y acá le meten una novedad teórica hay una jugada que hace ahora Petrosian y que sorprendió a Fischer y la jugada había sido inventada por un entrenador moldavo un entrenador moldavo que se llamaba Chevanenko 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 era un tipo que dejó huella porque un discípulo suyo Bologán Víctor Bologán fue un jugador muy destacado en su momento un autor de libros muy destacado y el propio Chevanenko dejó una apertura en la defensa eslava en el gambito de dama hay una apertura una variante que lleva el nombre variante Chevanenko con A6 del negro entonces repito Chevanenko fue el autor de esta jugada boom chupate esta mandarina esta fue la jugada que prepararon contra Fischer que prepararon contra Fischer la mayoría de lo que yo estoy comentando proviene de dos fuentes de dos fuentes tanto los comentarios de las partidas como las historias que tengan que ver con el match la colección de Kasparov mis grandes predecesores la colección de Kasparov mis grandes predecesores y el libro de Petrosian El camino a la cima El camino a la cima de Tigran Petrosian que es una compilación de artículos que escribió Petrosian más que un libro escrito por él es una compilación de sus artículos y ahí habla muchas cosas de este match él mismo comenta que Chevanenko había generado esta jugada y por cierto como curiosidad el famoso gran maestro ruso Lev Polukayevsky Lev Polukayevsky que era un gran teórico y un gran conocedor de la defensa siciliana así como un jugador muy fuerte independientemente al trabajo de Chevanenko que sirvió para ayudar a Petrosian porque Chevanenko le acerca la novedad a Petrosian Chevanenko le muestra esto y mira esto le puede jugar a Fischer a esta misma jugada llegó en su análisis en su laboratorio Polukayevsky y estaba esperando la oportunidad de estrenar su jugada y no la pudo estrenar porque otro la estrenó antes me explico son cosas que pasan en la vida de la jerez profesional yo recuerdo una vez había una famosa novedad teórica que mete Karpov Karpov mete una novedad teórica que Gligorik contó después que él estuvo esperando ocho años para meter esa novedad y nunca tuvo la oportunidad ocho años porque había encontrado la misma jugada en su laboratorio y esperó ocho años y ahí Karpov la hizo y él no tuvo la oportunidad de hacerlo y y a Karpov le preguntaron qué le pareció cómo preparó esa novedad y Karpov dijo se me ocurrió en el tablero a Karpov se le ocurrió en el tablero lo que Gligorik había esperado ocho años para revelar bueno qué estoy contando aquí los antecedentes el panorama que hace a la partida esta jugada lo que hace es abrir esta diagonal y plantear un ataque sobre este caballo plantear un ataque sobre este caballo después de eso la dama va a poder saltar aquí y plantear un ataque sobre este peón y el peón que eventualmente queda aquí en A3 porque el blanco va a tener que retomar aquí y por ahí va la lógica de la posición por ahí va la lógica de la posición el blanco captura y el negro juega acá y repito todo esto fue analizado por Chebanenko el blanco no puede entrar en estas variantes de capturar por acá porque esta jugada va a ser muy fuerte porque va a atacar torre y caballo ¿me explico? es decir al blanco no le conviene entrar en estas capturas porque esta va a ser una captura muy fuerte ¿me explico? porque va a atacar repito al caballo y la torre entonces el blanco tiene que capturar y el negro reacciona con dama A5 toca aquí toca acá y esto es grave este ataque el blanco tiene que defender este caballo entonces juega aquí y el negro en roca largo y esta es la idea esto es lo que habían descubierto los rusos ¿me explico? los rusos es la expresión que usa Bobby Fischer Bobby Fischer siempre habla de Russians para él era de Russians porque en esa época para los americanos era así cuando que en realidad su rival era armenio y el tipo que encontró la jugada que le hicieron para complicarle su partida era moldavo ¿me explico? tampoco era ruso ninguno era ruso pero la expresión era de Russians esa era la expresión de Fischer alguna vez el gran maestro Stein le dijo muy claramente no me vuelvas a decir ruso yo soy ucraniano le dijo ucranian ucranian not russia not droski y Fischer y era grande el tipo yo creo que Fischer se cuidó de no volver a decirle ruso a un ucraniano bueno repito esta es una jugada muy dura acá hay que ponerse en la situación del jugador profesional vos tenés una línea que conoces que solés jugar etc y de repente te juega una cosa totalmente nueva preparada de antemano bien analizada de antemano hay veces que el jugador acá aún al más alto nivel ya se desmorona ya se desmorona yo recuerdo una partida que juegan Aronian y Grishuk en que se dio una cosa así creo que Aronian le sacrifica una pieza a Grishuk y Grishuk al terminar la partida dijo que cuando le sacrificó la pieza ella sintió que perdía y perdía porque era una novedad teórica preparada y preparada hoy en día con computadora entonces cómo va a jugar contra eso me explico es la gran dificultad esta de enfrentarse a una cosa nueva bueno Fischer encontró la jugada apropiada aquí que es esta sosteniendo su centro y acá siguen las sutilezas esta jugada es buenísima que activa la torre en la columna bueno en esta posición en esta posición hay que sostener el centro blanco y Fischer nuevamente encuentra una jugada fuerte en la posición que es esta jugada que sostiene aquí y en esta posición tan compleja se dan cuenta que es muy muy complicada la posición hay muchas cosas acá bueno el negro en algún momento va a tener que definir qué hacer con esto que le están amenazando aquí supongo que el blanco te puede jugar es difícil porque si jugabas dama de 3 te pueden meter un caballo de 4 me imagino no es fácil tomar una decisión Petrocian jugó esto Petrocian jugó esto terminó siendo un error grave terminó siendo un error grave Petrocian tenía que haber jugado esto y es una jugada que de repente uno mira y a lo mejor uno le muestra esto a una persona que tiene que ni siquiera es un maestro un aficionado y le dice qué jugaría en esta posición y bueno viendo que esto está clavado pues como este peón es más o menos digamos la jugada que cualquiera haría y Petrocian no la hizo y al terminar la partida o al terminar el match le preguntaron qué pasaba qué es lo que vio por qué no jugó esto y Petrocian realmente dijo no tengo explicación no sé por qué no tomé ese peón él dijo no sé por qué no tomé ese peón y es curioso porque era la jugada correcta y fuerte y el negro está mejor acá en esta posición el negro está mejor Fischer iba a tener una posición difícil una defensa difícil en vez de eso Petrocian jugó acá que repito es un error es un error y esto sigue así alfil de 3 para el cambio de este toma y toma caballo de 4 activando el caballo fíjense estamos en 2-4-6-7 contra 2-4-6 el blanco tiene un peón de más por cierto doblado acá lo cual no tiene mucha importancia lo que sí consiguió el blanco es poner el rey en seguridad fíjense poner el rey en seguridad rey b8 rey h1 fíjense las jugadas profilácticas de ambos bandos este rey se aleja ante la eventualidad de que alguna vez hubiera un hack en esta diagonal por ejemplo o en esta columna se aleja y este se aleja previendo un posible más adelante hack acá o tal vez incluso un sacrificio acá me explico entonces el rey sale del camino incluso un tema de este tipo dama por caballo que creo que una amenaza aquí fíjense la amenaza que tenía ya se contó la anécdota no temprano todavía papá temprano todavía esta jugada repito amenaza esto dama por y a dama por viene un caballo hack acá y acá digamos si Fischer distraídamente jugaba esto pues Petrosian le jugaba dama por c3 y paca hack doble y gana el negro porque gana una pieza gana una pieza bueno esto no se dio porque Fischer previó jugando rey h1 y acá se entra en una lucha mucho más pareja mucho más pareja es decir esto tenía que haber no tenía que haber sido este el escenario el escenario tendría que ser después de torre por g2 del negro una posición muy defensiva del blanco muy defensiva del blanco en vez de eso se llega a esta posición en que ambos tienen chances más o menos pareja porque el blanco va a activar sus piezas es decir el negro captura este peoncito que estaba previsto y el blanco juega f4 y esta es una jugada muy buena ahora hay juego en la columna el blanco está empezando a activar sus piezas bueno todo el mundo está hablando acá en el chat está bueno el chat yo voy siguiendo no comento nomás mucho porque repito prefiero exponer porque sé que hay mucha gente que quiere escuchar el contenido de la partida qué pasó etc si no ya estaría comentando y comentando todas las cosas del chat si no hubiera estado Fischer quién hubiera ido a pelear contra Spassky y probablemente otra vez Petrosian probablemente otra vez Petrosian a lo mejor el escenario esa es una linda pregunta si Fischer no hubiera ido a ese ciclo qué hubiera pasado resulta que está bien que como Fischer no si Fischer no hubiera estado a lo mejor los soviéticos estaban muy presionados porque tenían que frenarlo a él entonces a lo mejor hubieran estado más tranquilos e incluso más liberados a un tipo como Korshno y a lo mejor pensaba bueno si no está Fischer tengo más chance ¿me explico? a lo mejor varios jugadores hubieran estado más motivados entonces tal vez no necesariamente Petrosian iba a ser el challenger pero el que llegó a la final es Petrosian y quién hubiera llegado en la otra llave no lo sé pero supongo que la chance hubiera sido Petrosian contra cualquiera que llegase del otro lado entonces me imagino que iba a ser un tercer match por la corona mundial Spassky-Petrosian bueno me tenía loco ese peón dice Picalrao saludos de Argentina Carlos Andrés ¿cómo te va? seguimos gente seguimos gente Korshno ya tenía 40 y no había jugado match Korshno ya tenía Korshno nació en 1931 sí señor 40 años así mismo si Fischer no hubiera estado quizás no estaríamos hablando de ajedrez bueno puede ser porque gran parte de la popularidad del ajedrez es lo que nos llevó tan lejos con el ajedrez es justamente el el desarrollo que viene por por Fischer es cierto saludo desde España muchas gracias muchas gracias R Carvajo Carvajo el apellido de un amigo de allá entonces allá arriba está entonces por ahí son parientes gracias bueno seguimos gente repito acá se pone activa la posición para el blanco esta jugada amenaza este peón y quiero entrar con mi torre acá entonces esto continúa torre C8 me toca en este caballo caballo E4 toco este peón acá medio se está forzando un final se está forzando un final toma toma captura de peón para no perder el peoncito de acá y este final es complejo es bien complejo es decir no hay muchas opciones acá muchas posibilidades para ambos o sea es lo que diríamos un final parejo pero muy dinámico es decir el blanco tiene muchas oportunidades de entrar aquí tiene un peón libre y el negro tiene toda la chance de meter una torre acá y después cuidado cuidado que hay problemas la torre en 7 etc entonces yo te diría un final probablemente parejo pero muy dinámico muy dinámico acá hay que frenar a esta torre este ataque aquí es demasiado fuerte este ataque es demasiado fuerte el blanco no puede permitir que las dos torres negras entren en 7 entonces vamos a jugar acá vamos a cambiar un par de torres esto es aliviar la posición esto es aliviar la posición cambia y cambia F5 acá el negro tiene el problema de que le están tomando y al tomar la torre entra en 7 la torre blanca entra en 7 entonces medio contra eso se está dirigiendo Petrociana al jugar aquí captura y torre 8 ahora esta torre viene a recapturar aquí Fischer y Kasparov activaron mundialmente el ajedrez así mismo es Kowalsk así mismo es le debemos mucho a esa gente torre E1 defiende el peón caballo C2 al ataque de la torre torre E2 caballo D4 y acá se produce una cuestión así de posibles tablas fíjense hay una repetición Petrociana acá tácitamente le está ofreciendo tablas a Fischer se dan cuenta porque si el blanco vuelve a bajar la torre acá pues vuelve el caballo acá repetimos repetimos tablas tablas por repetición de posiciones pero Fischer acá tiene la oportunidad y dice no, no quiero tablas yo les diría hay que tener mucho temple mucho temperamento para para jugar así una partida en la que de hecho vos te quedaste peor en un momento dado porque Fischer se habrá dado cuenta que había un torre por G2 en su posición se habrá dado cuenta de eso y y hubiera quedado peor igual después a partir de ahí empezar a jugar a ganar el final con riesgo con riesgo hace falta temple para eso muchos nervios muy buenos nervios y una tremenda confianza en sí mismo una tremenda confianza en sí mismo entonces vamos a seguir acá para acá toman este es lo que Fischer preveía caballo acá que evita la entrada de la torre aquí porque acá sería un gravísimo error esto porque acá nos van a dar mate gente acá nos van a dar mate entonces primero caballo F3 tocando la torre y ahora capturamos en H7 entonces fíjense lo que yo les decía el final con toda probabilidad es parejo pero da muchas chances a ambos los dos están intentando llevar su lucha y hacer que el otro se equivoque hacer que el otro se equivoque entonces repito me sorprende como Fischer dio vuelta a la circunstancia psicológica afrontó la situación psicológica y ahora está pasando a jugar a ganar el final a pesar de de haber estado en una situación inferior de presión psicológica al salir de la apertura un ratito tomemos un poco de agua entonces les soy sincero hay tanto para hablar esta noche y tantos detalles para comentar de las partidas del contenido de este match porque pasaron muchas cosas durante el match y además el contenido ajedrecístico es muy rico es muy rico acá está y este es Bobby Fischer really straightforward en inglés se dice straightforward o sea para adelante para adelante para adelante con mucha claridad además muy claro Fischer es así lo había dicho Spassky yo ya comenté eso en el canal más de una vez en cierto modo Bobby Fischer juega como un niño juega como un niño uno se da cuenta de lo que Fischer quiere hacer vos te das cuenta de lo que te quiere hacer pero anda parale anda parale ¿me explico? esa es la lógica en tanto que hay otros jugadores como Carpos por ejemplo que vos a veces no sabés que es lo que te quiere hacer vos no entendés que es lo que está queriendo hacer o Petrocian porque son jugadores muy misteriosos hacen jugadas que son difíciles de desentrañar de repente en cambio un tipo como Fischer vos te das cuenta bien que es lo que quiere pero no podés ponerte en sus caminos el tipo te atropella y te saca del tablero bueno acá la intención es clara yo me voy con este y no paro hasta que corone el negro tiene que hacer contrajuego este caballo queda muy bien acá porque está atacando este pedo en este punto y estoy asomando una posibilidad de caballo acá con lo cual este rey puede quedar sin casillas entonces van a aparecer temas de mate al fondo torre por F7 torre jaque torre acá el negro se viene sobre este peón ese va a ser su contrajuego el blanco avanza hay un F4 y esta jugada gente esta jugada F4 este es el error decisivo de la partida atiendan que es muy esta posición los análisis que hay de esta posición la cantidad de gente que metió la mano acá antes de que lleguen las computadoras me explico porque hoy en día hoy en día gente vos tomas la máquina y dejale un cierto tiempo ahí analizando y te va a tirar todas las precisas de las posiciones de la mayoría de las posiciones especialmente las calculables como esta pero antes tomaba tomaba meses a veces años encontrar ciertas cosas en las posiciones es decir los detalles más finos había un tipo que una un aficionado que en un lugar de Europa encontró una jugada que nadie había visto es decir se llegó a una conclusión de una partida entre Capablanca y Alequine y un tipo allá en un club encontró analizando y analizando y analizando una jugada que nadie vio eso pasaba antes en el ajedrez hoy en día eso no pasa porque los software que se usan son los mismos para todos todos tenemos los mismos software entonces ya no ocurren esas cosas maravillosas que ocurrían antes porque es maravilloso que eso pase lo que pasa es que también no se puede vivir con nostalgia de que se yo hoy en día se juega mejor al ajedrez que les puedo decir todo más preciso el ajedrecista moderno es más preciso que los ajedrecistas de entonces los de entonces eran más creativos pero los de ahora son más precisos porque la creatividad se transforma en técnica con el tiempo bueno les comento cómo es esta posición el negro tenía muchas jugadas acá se equivocó jugando esto no sé bien cuál era su intención al jugar esto a lo mejor habilitó honestamente no sé bien no sé bien qué quiso hacer al jugar esto Petrosian pero la jugada correcta era capturar directo esto capturar directo aquí la mejor para el negro es defender este peón para el blanco perdón así ahora defiende el peón y en esta posición es muy curioso la jugada que hace tablas pues muy poca el negro hacía tablas de esta posición habían varias por ejemplo podía jugar un jaque de caballo pero los análisis de esta posición que son muy largos y no los voy a reproducir aquí porque son demasiado complicados todos pueden consultar en mis grandes predecesores de Arricasparov acá están mis grandes predecesores el tomo dedicado a Bobby Fischer este está en portugués el castellano no lo tengo ahora mismo es el libro que consulté también tengo este Python Strategy este es el libro de las partidas de Petrosian repito los análisis estos llegan muy lejos acá el blanco ganaba con esta jugada esta solución no bastaba otra jugada posible eran A5 y el blanco ganaba con esta jugada esto se investigó después mucho después mucha gente investigó y repito metió la mano para analizar esto pero la jugada correcta es muy curiosa y es esta que está acá es una jugada prácticamente de composición una jugada prácticamente de composición y esto tenía que haber seguido torre G5 parece que la intención es F4 y venir a tocar este esa es la idea me explico F4 venía a tocar este peón entonces el blanco tenía que jugar esto que es la más fuerte que evita F4 y ahora hay que jugar de nuevo aquí y finalmente les muestro una posible variante una posible variante de todo lo que da Kasparov porque Kasparov da muchas cosas en esta posición esta complejidad que se viene acá fíjense esta jugada es con la intención de meter la torre acá se juega así y el caballo sale y ahora estoy entrando aquí para frenar a este peón entonces se juega acá torre frenando torre ataca a 5 y acá empieza el contrajuego del negro acá empieza el contrajuego del negro rey caballo y Kasparov dice que acá hay suficiente contrajuego para empatar el final repito si ustedes entran a ver lo que hay en este libro hay unas páginas y páginas de variantes 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 y de repente no, no, no no es mi intención mostrar todo eso sino mostrar ciertos puntos fundamentales por eso les quise mostrar esto había repito una solución de de composición decimos de composición cuando hablamos de problemas armados por el ser humano construidos por el ser humano por especialistas y no de partida viva no de partida viva sino una cosa craneada en casa y eso es lo que pasaba acá y la jugada empatadora era esta que es muy difícil muy difícil o sea la probabilidad de que Petrocian viera esto es bastante remota de hecho refiero aún tomando este peón es bastante remota o sea en la práctica el final es bastante favorable al blanco lo cual reivindica el criterio de Fischer reivindica el criterio de Fischer acá juega repito F4 Fischer captura capturan acá torre 4 esta es agresiva ahora este peón está muy adelantado el negro capturó caballo por fíjense que acá no serviría torre por porque después de esta jugada acá este caballo está colgado yo amenazo a capturar esto y no puede retirar el caballo porque le como la torre entonces tendría que jugar una cosa como esta defendiendo el caballo y ahí esta es decisiva esta es decisiva este peón se va me explico entonces el negro jugó caballo por G2 el blanco adelanta al rey para eludir un descubierto y a torre a 5 jugó caballo el 5 cerró este camino y ahora este peón se está escapando y en esta posición abandonó Petrosian en esta posición abandonó Petrosian bueno ahora hay que comentar un poquitito el escenario qué pasó aquí qué pasó aquí cómo queda esto después de que Fischer ganase esta partida repito Fischer venía de ganar 6-0 a Petrosian perdón a Taimanov 6-0 a Larsen y les comento más antes de eso Fischer había jugado el el torneo de Palma de Mallorca el intersonal lo que hoy en día llamaríamos la Copa del Mundo la Copa del Mundo eso se llamaba intersonal en aquel tiempo eran todos contra todos entre 20 jugadores representantes de todo el mundo Fischer ganó ese torneo habiendo ganado al Hilo las 6 últimas partidas repito ganó las 6 últimas partidas del intersonal después le ganó 6-0 a Petrosian a Taimanov perdón y después le ganó 6-0 a Larsen entonces 6 de Palma de Mallorca 6 contra Taimanov y 6 contra Larsen sumaban 18 partidas más esta primera 19 partidas seguidas con victoria Fischer llevaba eso encima había ganado 19 partidas seguidas no es que no perdió por 19 partidas sino que ganó 19 partidas la mayoría bueno 12 de ellas 13 contando esta en matches de candidatos o sea el nivel top del mundo porque el nivel más alto del mundo más las últimas de Palma de Mallorca donde si no todos los jugadores eran poderosos grandes maestros algunos si algunos si pero de todas maneras son 19 victorias al Hilo y ahora se juega la segunda partida del match en que yo no sé con qué determinación habrá salido Petrosian pero la cuestión es que le va a ganar a Fischer y le va a ganar una partida histórica histórica porque justamente supone la derrota del tipo que venía ganando 19 partidas seguidas ¿me entienden? o sea esta si fue una partida que marcó una cosa así de como de que el mundo del ajedrez dijo bueno está bien acá hay un ser humano ¿ok? hay un ser humano perdió una partida perdió una partida Bobby Fischer perdió una partida por ahí se empataba hubiera sido también ya un relief un alivio pero repito el tipo venía ganando 19 partidas 19 partidas y perdió una contra Petrosian que es la que vamos a ver a continuación por eso es una partida histórica esta partida es muy muy desnivelada muy compleja Fischer jugó mal Petrosian también jugó mal en ciertos momentos pero tuvo la la fuerza suficiente de ánimo y el ajedrez suficiente para ganar la partida Petrosian no era cojo por supuesto papá de eso se trata era un gran campeón mundial así como decís así como decís GR repito Petrosian estaba a gusto en Buenos Aires porque la colonia la colonia armenia en Buenos Aires es muy grande hay muchos armenios en la Argentina y habían en esa época entonces él iba feliz a jugar a Buenos Aires los armenios seguro iban yo les comento cómo es la vida de esta gente cuando Petrosian jugó con Botvinnik por el título mundial en el año 63 cuando él iba caminando y avanzaba hacia el ya en el predio en el lugar donde jugaba con Botvinnik iban delante suyo delante suyo iban caminando otros armenios que iban tirando tierra tierra delante del camino de Petrosian donde Petrosian iba a pisar y era tierra traída de Armenia ¿me entienden? lo que querían era que Petrosian vaya pisando suelo de su país ¿me entienden? el fanatismo que había detrás interesante para que vean ustedes cómo era la época imagínate Petrosian va caminando a jugar con Petrosian con Botvinnik por el título del mundo y unos tipos van delante tirando tierra tirando tierra para que lo que vaya pisando Petrosian sea tierra de su país tierra de Armenia eso es fanatismo bueno si hay un simbolismo hay muchas cosas también para presionarle al otro hola Néstor usaba usaba un audífono y era sordo sí señor así es bueno entonces vamos a poner como que quieren acá sí señor dale mecenas vamos a ver la partida repito es una partida histórica es curioso que una apertura que Fischer jugó bastante que Fischer jugó bastante es esta la defensa Grunfeld aquella famosa partida suya contra Donald Byrne suelo escuchar que el embajador dice Bern no me sale también a mí la pronunciación Donald Byrne Donald Byrne bueno repito esa la ganó con la Grunfeld pero después de eso perdió muchas Grunfeld muy significativas es notable que Fischer no tiene tantas partidas modelo con la Grunfeld como tiene con otras aperturas Fischer tiene unos modelos en peón dama con la Nimso India con la India de Rey con el gambito de dama distintos gambitos de dama que es distinto pero con la Grunfeld tiene menos partidas modelo eso es muy llamativo y acaba de sufrir una grave derrota como otras dos que había sufrido antes contra Spassky me explico entonces Miquel Harry son las 2.45 viéndote campeón estadounidense gran jugador pero qué locura lo de Fischer sí señor gracias a los españoles que nos están viendo todavía porque es de madrugada ya y evidentemente pueblo mandarina aprovechen que RK está hablando de su ídolo todavía no empecé a hablar de mi ídolo recién le estoy estoy hablando más de Petrocian todavía bueno esto es lo que eligió Petrocian en este tratamiento muy sólido C5 esta es una jugada puede enrocarte y es más prudente enrocarse supongo en esta posición esta es una jugada arriesgada C5 hoy en día no sé si se considera la mejor o no porque esto es complicado una teoría muy aguda esto se juega así y la dama viene acá a presionar este caballo acá aparece el tema táctico caballo E4 presionando aquí viene un Torre C1 caballo E4 repito toman D5 que es bien complicado yo creo que Axel Bachman tenía una partida en esta posición con este jaque y creo que Timan se lo jugó a Kasparov una vez esta posición es teórica si no me equivoco si no me equivoco esta posición es teórica pero Petrocian jugó algo mucho más agudo bueno esta es la jugada clave esta es la jugada clave esta es madrugada pero vale la pena estamos casi en el Nirvana aguante el Nirvana entonces en España entonces repito esta es una jugada clave porque sin esta todo esto fracasaría porque te están comiendo una pieza acá vos no podés tomar esto porque jaque y quedas muy mal queda muy mal el blanco entonces repito jugó Dama D2 el negro entonces captura a este peón y una partida similar hemos visto ya en una de estas noches de sábado de noche que Karpos le gana con blancas a Kasparov una cosa similar a esta Karpos le ganó con blancas a Kasparov muchos años después bueno peón por Dama sale el cambio de Dama creo que es lo que había planteado Kasparov en aquella partida y perdió y perdió esto es lo que juega Fischer alfil C4 caballo D7 el caballo toca este peón caballo y caballo saca al alfil Petrocian está jugando agudo Petrocian está jugando agudo y acá viene un error el negro tenía que haber jugado esto tenía que haber jugado esto en vez de eso jugó alfil F5 muy agudo es como que Fischer está jugando muy optimista está jugando muy optimista la partida tenía que haber capturado acá este peón y acá Petrocian empieza a tomar unas decisiones muy originales acá vale la pena comentar quién era tiran Petrocian a mí Senón Franco amigo mío es jugador histórico paraguayo gran maestro paraguayo que vive en Galicia en España él me había comentado que él lo vio a Petrocian jugó con Petrocian de hecho en un torneo cuando Senón era muy joven en Buenos Aires y le llamaba la atención bueno le llamaba la atención a reality chess gente reality show le llamaba la atención a Senón la fuerza táctica de Petrocian Petrocian analizaba las posiciones hacía muchas tablas pero al terminar analizaba con los rivales analizaba con los rivales y el público miraba y se metía y él les mostraba le decía pero acá te juego esta le decía y acá te juego esta y veía jugadas muy aguda y muy fuerte o sea el tipo era muy táctico me explico Petrocian era un tremendo jugador táctico me explico epa y se rieron bueno y acá se activó una radio misteriosamente se activó una radio repito era muy fuerte tácticamente Petrocian era un tremendo jugador táctico en esta partida te está mostrando te está mostrando y sabía tomar decisiones muy originales decisiones muy originales acá por ejemplo hay una jugada muy concreta alfil por caballo esa es una jugada muy difícil de hacer entregar la pareja así nomás y la hizo por esta jugada caballo de 4 que ataca este alfil que ataca este alfil si ahora el negro quisiera mantener la pareja pues tendría que bajar este alfil una cosa así por ejemplo y acá el blanco ya puede elegir más o menos esta jugada puede ser muy fuerte esta puede ser una estructura muy fuerte para el blanco fíjense la fuerza que está desarrollando este alfil un peón en sexta que no es nada desdeñable un peón de más un peón de más que por ahí no se siente tanto porque están doblados pero es un peón en sexta y peón de más finalmente bueno y toda esta posición era muy arriesgada para Fischer que tuvo que jugar así y entonces le tomaron acá y esto es lo que consiguió Petrocian arruinar la estructura de Fischer y esto continúa es una lucha ventajosa para el blanco pero no tan clara no tan clara ahora juega un dama C2 F4 esto es bastante crítico es para no entregar este peón para no entregar este peón y ahora viene otra vez un C4 esa no me parece tan clara porque entorpe es optimista porque va a jugar C5 y ahí va a jugar el alfil detrás pero no me parece tan clara esta jugada C4 de todos modos cambia C5 fíjense la decisión del blanco atiendan un poco el coraje con que está jugando él juega esto que en cierto modo entorpece a este alfil pero porque ya está pensando que esta va a jugar acá si él se va con el peón sea así o sea así porque hay dos jugadas posibles acá esta genera un peón libre en la columna C pero esta otra abre la diagonal para su alfil así y además está entregando este que en caso de tomarse Torreport va a jugar en la columna y probablemente va a ser muy fuerte para el blanco va a ser muy fuerte para el blanco entonces Fischer al ver esto al ver estas opciones juega esto proponiendo el cambio de damas obviamente el cambio de damas no le conviene al blanco no le conviene porque el blanco tiene una posición en la que el rey negro está en el centro las torres no están comunicadas entonces un tipo de posición en la cual el blanco tiene que tratar de atacar y el ataque se hace con damas gente el ataque se hace con damas entonces jugó jaque ahora hay que mover el rey y sigue esto siendo muy complejo torre acá dama de 2 muy rara la partida una posición muy original también acá hay que pensar otras cosas hay que pensar un poco el estilo de cada jugador Bobby Fischer era un hombre clarificador posiciones claras era un tipo que trataba de calcularlo todo y tenía una gran potencia de cálculo entonces él calculaba clarificando esta posición es un poco turbia un poco oscura hay posibilidades así de vos de repente no entendés tan bien no entendés tan bien quién está jugando a ganar me explico y eso es una cosa que a Fischer no era el tipo de posición de Fischer además como se está defendiendo básicamente él no era un jugador defensivo nato al contrario un jugador de iniciativa nato ese era su perfil un tipo que jugaba bien cuando él pegaba entonces estaba un poco fuera de 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 ámbito no estaba en su terreno más fuerte y Petrocián en cambio se le tiró con todo porque para jugar así él tenía una posición que podía jugar más sano el blanco pero eligió esto C4 C5 y D6 y para adelante todo le tiró todas las piezas Petrocián le tiró todas las piezas acá a Fischer pareciera que un hombre que salió así con minado decidido a mostrarle al otro tipo que mira 19 partidas y basta no va a ganar 20 partidas al hilo y y acá Fischer se equivocó y la jugada que hace prácticamente ya arruina la partida jugó dama acá retiró la dama con una amenaza táctica E2 es cierto lo que decís Carvajo tiene una columna abierta pero hace falta tiempo para aprovechar esto hace falta tiempo y el blanco acá una posición como esta yo tengo jaque probablemente ya te obliga a tomar y ahí ya tengo un dama acá jaque y después entro acá con mate me explico o sea esto no es no es fácil para el negro o sea aprovechar esa columna puede tomar mucho tiempo ese es el problema ese es el problema R Carvajor me explico Fischer jugó así la jugada correcta bien aguda era esta jaque te digo chupate esta mandarina toma jaque te digo rey baja e2 mirá lo que es esta posición mirá que aguda es esta posición estas cosas les costaban a a Fischer no no en el sentido que es muy espeso muy complicado es más difícil encontrarla de nada profesor mi amigo Carvajo para eso estamos acá para analizar estas cosas para explicar estos detalles para eso estamos acá entonces repito la partida se oscureció y eso le costaba Fischer quiero recordar aquí Fischer tenía score positivo contra muchísimos jugadores en el mundo pero tenía score negativo contra Petrosian tenía score positivo pero tenía score negativo contra Spassky contra Korchnoi contra Geller y contra Tal y es curioso porque son todos jugadores muy dinámicos y que se manejan mucho en el ajedrez espeso en el ajedrez complicado me explico un jugador como Spassky era muy alequiniano y Fischer en cambio era caparlanquino más simplificador más clarificador entonces Spassky le complicaba le complicaba y le superaba cuando la posición no se podía calcular completamente sino que había que tomar decisiones intuitivas en posiciones muy complejas ahí le superaban ese era el problema de Fischer o sea las posiciones muy complejas donde hay que tomar decisiones intuitivas Geller era más fuerte que él en eso Korchnoi era más fuerte Spassky era más fuerte y tal era más fuerte en ese tipo de posiciones pero aparte y aparte de fuera del agua se ahogaba era su dificultad era lo que más le costaba recuerden que Fischer era un repetidor él jugaba siempre lo mismo y por eso era tan fuerte y me disculpan si me sigo extendiendo una última cosa cuento antes de seguir con la partida Bruce Lee Bruce Lee el hermano de Broco el hermano de Broco de Broco Lee el famoso Bruce Lee el arte marcialista histórico él decía yo no temo a un tipo que sabe dar mil patadas diferentes no temo a un tipo que sabe dar mil patadas diferentes yo temo a un tipo que practicó mil veces una patada yo temo a un tipo que practicó mil veces una patada y Fischer jugó la española un millón de veces y jugó su siciliano un millón de veces era fortísimo en sus líneas Fischer jugaba así era un repetidor bueno esto era muy complicado Kasparov da todo el análisis de lo que pasaba acá Dama acá era la jugada concreta la jugada más fuerte y el negro tenía que jugar así y el resultado del análisis de esta posición era una posición poco clara digamos pareja es decir no nos quiero mostrar acá todo lo que había en esta posición la máquina no dice eso la máquina dice que que el negro está perdido pero eso ya habría que ver habría que analizar más a fondo Kasparov dice en su libro que esto llevaba una posición pareja acá la máquina online me dice pero eso es muy discutible porque la máquina para que te tire una cosa final así tienes que dejarle mucho tiempo Fischer jugó acá una jugada bien humana con la idea de jugar E2 y amenazando acá se dan cuenta la amenaza suya es estoy atacando aquí y amenazo acá se sintió bien Fischer parece en esta posición pero el otro le juega esta le cierra la otra variante era más forzada la otra jugada era más forzada o sea esto jaque jaque y después E2 era más obligado en cambio acá juega primero esto y E2 que volvió a ser un error tenía que haberse defendido así así tenía que haber bajado el alfil eso es lo que era más más razonable jugar en cambio él jugó E2 y acá se le complicó todo le toman este toma acá y toma acá y esta posición está perdida esta posición está perdida no se puede jugar contra esta actividad actividad de estas piezas sumada a la fuerza de estos peones el negro no puede jugar la partida contra todo ese conglomerado de piezas hay que recordar que su rey ya se movió y no tiene conexión entre las torres es decir la perspectiva la posibilidad de que esta torre se active es remota muy remota entonces acá hay que ver hasta cuesta hacer una jugada Fischer tomó acá le jugaron esto hay una amenaza directa sobre este punto VF6 Dama B3 cuidado con la batería amenaza mate acá rey G7 Dama Jaque rey sale D por E7 y esto es crítico acá lo largo amenaza a definir ya con torre por F6 se jugó así torre por F5 Jaque y rey corre y en esta posición Fischer abandonó gente en esta posición Fischer abandonó eh resulta que este rey tiene que sucumbir tarde o temprano amenaza en Jaque acá con Mate que se yo podría espatalear un poquitito pegando un Jaque forzando a bajar la torre y ahora juego que se yo un Dama acá por ejemplo la computadora sentencia Mate en 14 Mate en 14 o sea el blanco tiene Mate en 14 claro que no vamos a calcular ese Mate en 14 pero vamos a seguir más o menos por donde iba la victoria acá lo más sencillo es esto y acá si baja ya meto este Jaque da unas vueltas la máquina no entiendo a donde quiere llegar de repente uno no entiende bien estos caminos que la máquina tiene para llegar a algo Jaque otra vez y ahora pero acá ya habíamos estado papá donde es lo que me lleva Jaque rey acá y torre F3 esto es lo que da la máquina y dice que acá ya está ganando fácil acá ya está ganando fácil resulta que no hay este Jaque no hay este Jaque que está cubierto por el alfil entonces la amenaza es esta bueno acá si querés ganar ganá con esta verdad que tanto ganás material con esta bueno cuestión que en esta posición poco antes abandonó Fischer acá rey H1 y es un momento histórico gente es un momento histórico o sea Fischer perdió después de ganar 19 partidas seguidas y esto marcó la tónica del match la tónica del match porque acá el ego y el ánimo de Boy Fischer recibieron un golpe ciertamente duro si vos venís ganando 19 partidas dos matches no solo sin perder partidas sino a cero sin que te hagan siquiera unas tablas que de repente te ganen una partida y te la ganen así porque le rompieron todo gente en esta partida le rompieron todo él no acertó a defenderse parecía que en cierto modo no acertó a interpretar la posición a mí me da la impresión de que no se ubicó no terminó de ubicarse es decir qué qué pasaba de qué iba la posición me da la impresión que no llegó ni a ubicarse es decir que no llegó a entender qué pasó en la partida bueno repito cuestiones que acá es un momento histórico y ahora el match como que se ralentiza un poquitito es decir Fischer perdió confianza Fischer perdió confianza y Petrosian empieza a jugar muy seguro muy tranquilo llevamos dos partidas uno a uno hasta acá gente no pasaba nada por cierto hubo anécdotas hay una que todavía no comenté hubo anécdotas bueno quiero darle la bienvenida un montón de gente está llegando no voy a mencionarles a todos pero bienvenidos todos los que se están acercando al canal esta noche muchas gracias por seguirnos nosotros tenemos un grupo de Discord 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 es una aplicación es una plataforma una red social donde ahí nosotros compartimos consejos partidas fotos videos lo que sea de vida de comunidad ahí hacemos nuestra vida de comunidad el Discord es gratuito yo les pido a los a los moderadores si me pueden poner el el link del Discord y gente acérquense a nuestro Discord compartan con nosotros ahí la gente que se está acercando que está llegando por primera vez únanse a nuestro Discord que ahí se ven muchas cosas de ajedrez podemos ayudar mucho en particular la gente que se está iniciando en el ajedrez que se está iniciando para para conducirles para ayudarles a mejorar su ajedrez entonces gente en la primera partida hubo una anécdota que voy a contar de boca de Petrosian en un momento dado de la difícil partida que fue la primera y es muy curioso esto es muy curioso porque Petrosian lo comenta como un hecho pero Casparo no dice nada de eso en su libro no sé por qué Casparo no incluyó ese hecho no leyó el libro de Petrosian no sé yo sí leí el libro de Petrosian y cuenta Petrosian que en la primera partida en un momento dado se apaga la luz del teatro él está jugando con Fischer y la luz del teatro se apaga ok hubo un problema eléctrico o alguna cosa y en ese momento Petrosian se levantó el árbitro se acercó inmediatamente a la mesa paró el reloj ok es lo que corresponde el árbitro se acercó y paró el reloj y Petrosian se levantó y se incorporó y se fue y se sentó en otro lado una cosa así y después de un rato mira y en la penumbra en la penumbra se da cuenta de que Fischer seguía sentado calculando es decir en la oscuridad o en la penumbra mejor dicho porque después de un rato los ojos de uno se acostumbran a la oscuridad y uno empieza a ver un poco aunque esté oscuro y Fischer se quedó calculando en plena oscuridad Fischer se quedó calculando y Petrosian inmediatamente se dirige al árbitro y le dijo que eso no le parecía correcto que eso no tiene que ser así que Fischer tiene que levantar también de la mesa y el árbitro le hizo caso a Petrosian y se fue se acercó a Fischer y le dijo maestro la partida está suspendida no corresponde secretarse a la mesa hay que levantarse y Fischer se levantó pero esto le molestó a Petrosian esto le molestó y en cierto modo le desestabilizó y después empezó a equivocarse me explico después empezó a equivocarse o al menos eso dice él o al menos eso dice él y esta anécdota entiendo que es real que pasó así esa fue una historia de ese match bueno tercera partida Blanca Fischer esto es una francesa hay que recordar que históricamente Fischer no tenía muy buenos resultados contra la francesa recién se había como habituado un poco más con una gran victoria contra Larsen en el match de candidatos a él le costaba jugar contra la francesa y acá Petrosian adoptó una técnica acá le metió una jugada de segunda fila pero que posteriormente iba a jugar mucho Morocevic Morocevic desarrolló estas ideas de peón por bien agudas a ver comenta Néstor Fischer se había quedado se había quejado de la mala iluminación y decía que no se podía jugar después se cortó la luz y seguía pensando de eso se quejó Petrosian ahí tenés chupate esa mandarina ¿crees que necesitaba Bobby estar delante del tablero? bueno esta gente puede pensar sin tablero yo puedo hacerlo imagínate Petrosian o Fischer ok pero pero no correspondía en todo caso entonces eso es lo que el árbitro dijo bueno levántense nomás todos iguales vos te levantás vos te levantás y después seguimos la partida me explico yo creo que eso es lo que pasó bueno si siempre los acontecimientos favorecían extrañamente al americano que sería Fischer si estuviera en esta época y sería la misma máquina que fue papá que te puedo decir vamos a terminar esta partida vamos a hablar un poquitito más de Fischer dale terminamos esta partida hablamos un poquitito de Fischer no si Fischer jugaba hoy en día no sería Dubov ni ahí ni ahí porque Dubov especula mucho especula mucho Fischer no especulaba Fischer sería un Carlsen hoy en día Fischer sería Carlsen una máquina así de bueno G3 esta es una idea de presionar en esta diagonal Fischer ya tenía partidas con estas posiciones y Petrocián le mejoró la línea le mejoró la línea miren esta presión directa sobre este punto como le empezó a molestar fíjense que interesante que interesante la idea del negro la idea del negro el blanco cambió en esta casilla su alfil de negras cambió en esa casilla su alfil de negras entonces se quedó sin alfil de negras entonces ¿qué hace el negro? ataca en ese color de casillas ¿por qué? y es un concepto muy importante que insistimos mucho en este canal hay que atacar en las casillas negras si tu rival no tiene no tiene alfil de negras y vos si tenés ataca en las negras porque no tiene con qué defenderse bueno seguimos acá D5 una jugada agresiva ciertamente no tiene cómo defender este peón no tiene cómo defender este peón entonces está medio forzado a jugar agresivo y acá se produce este escenario y le comen este peón muy bien Chris Vigas Carlsen es Fischer más Carpo exacto palabras del excelentísimo Garry Kasparov así mismo bueno esto es bien complicado acá Fischer entrega material con alfil G2 el negro podría capturar esta torre pero no lo hace porque es muy peligroso capturar acá le da mucho juego al blanco fíjense la fuerza de esta dama en esta diagonal unida a este caballo fíjense una jugada como esta un tipo como Petrociana además que tiene un sentido del peligro hiper desarrollado un sentido del peligro hiper desarrollado jamás te va a comer esto jamás una jugada que no le veo a Petrociana haciendo ni ahí porque el blanco acá tiene un juego demasiado fácil yo me enroco te meto la torre acá y juego con mi caballo sobre esta posibilidad demasiado bien estoy demasiado bien estoy me explico entonces Petrociana jugó en roque y esta es una posición difícil para el blanco vuelve a entregar la calidad no le toma retira su alfil y el negro tiene un peón acá el negro tiene un peón entre Macana y Macana el negro tiene un peón el Spiderman de la época sí señor la boa constrictor Petrociana tiene estas debilidades ciertamente pero el negro tiene pareja de alfiles y tiene un peón de más en la práctica debiera estar bien acá ahora se da un juego todavía difícil interesante acá como le ataca el caballo repito acá fíjense Petrociana ¿por qué no alfil G7? honestamente no sé qué decirte probablemente como este caballo estaba acá Mecenas vamos a ver un poco lo que dice Mecenas probablemente es por esta posibilidad probablemente es por eso Mecenas que el caballo llega hasta H5 y le presiona al alfil yo creo que es por eso entonces se anticipó esa posibilidad es una jugada bien de Petrociana bien de Petrociana o sea si yo juego acá vos me vas a jugar esto y después esto atacando mi alfil entonces yo me voy un pasito más atrás hasta acá no ciertamente bueno y acá repito le echa baja aquí dama F6 la dama defiende la debilidad acá todo correcto y yo que me alegro Rey H1 alfil G7 reubicó su alfil alfil H3 ataca este peón caballo E7 defiende una lucha todavía difícil todavía claro en general un alfil está mejor en G7 que en H8 para empezar en H8 le estorba al propio Rey bueno y esto todavía repito todavía no es claro como que Fischer todavía incluso tiene opciones de quedar mejor pero la cuestión es que van a simplificar esto esta ya es una jugada interesante que empieza a aliviar su posición mediante cambios porque Blanco tenía una cierta presión es un escenario muy común gente vos ganas un peón pero a cambio de eso te presionan es un escenario muy común y así estaban jugando bueno ahí viene esto y esto alfil por caballo por cambios cambios G4 sostuvo este esto todavía está complicado pero acá ya está bien el negro en esta posición ya está muy bien el negro y fíjense lo que va a ocurrir esto es más activo esta torre está pasiva si las piezas están en Franco de Rey pero no hay posibilidad de atacar a este Rey porque ya Lama y Torre nomás ya no son suficientes para crearle problemas reales a ese Rey entonces el blanco más bien está atado a esta debilidad está atado a esta debilidad y además tiene un peón de menos acá hay 3 contra 2 me explico entonces Petrosian juega así se hace un lugarcito Fischer también se hace un lugar acá Rey Dama Dama propone cambio de Damas el final de torre sería muy inferior entonces vuelve a mover y atiendan lo que va a ocurrir vino acá vino acá y acá sin querer en esta posición Petrosian jugó acá Petrosian jugó acá y acá te voy a consultar un poco el libro yo recuerdo lo que pasó no sé si esto está bien cargado gente no sé si están bien cargados un ratito voy a consultar el libro porque hay algo raro en esta posición hay algo raro acá me van a esperar un minuto resulta que si esto está mal cargado gente está mal cargado en la base de datos yo hice copy paste de la base de datos que es una base de datos mundial la que tiene todo el mundo y curiosamente está mal cargado atiendan un poco atiendan un poco está mal cargado esto acá no se jugó dama aquí se jugó dama aquí me explico cómo me di cuenta yo de eso este libro de Casparo mis grandes predecesores mis grandes predecesores el tomo 4 de cada ficha fíjense el negro jugó acá jugó acá y con esa jugada gente miren qué curioso se repite la posición por tercera vez se repite la posición por tercera vez y de acuerdo al criterio de la época a las reglas de ajedrez de la época la partida es tablas por repetición de posiciones Fischer se levantó y reclamó tablas me explico y el árbitro verificó que efectivamente se había repetido por tercera vez la posición e hicieron tablas me explico así fue así fue entonces fíjense Petrocian no quiso hacer tablas no es lo que él quiso hacer pero se equivocó sin querer jugó en esta posición torre de 5 la jugada correcta era B5 como yo me di cuenta de eso gente porque al llegar acá veo que está cargado así yo cargué ciegamente bueno pensé que la base de ato iba a estar mal pero acá esto no repite por tercera vez la posición entonces me di cuenta acá falla algo pero acá yo tengo que explicar que hay una triple repetición y no estaba la triple repetición bueno cuestión es que acá tenía que haber jugado B5 B5 y está mejor el negro esto sigue hay que empujar estos peones y hay que jugar a ganar Petrocian tenía todo para jugar a ganar en esta posición probablemente la partida se iba a suspender y ahí le iba a seguir presionando y presionando y presionando me explico o sea Petrocian tuvo un momento acá en que le agarró débil a Fischer repito es el impacto de la partida anterior la primera partida Fischer estuvo jugó bien una cierta parte pero quedó mala al salir de la apertura la siguiente la perdió y ahora quedó una posición inferior me explico quedó una posición inferior también hoy existe tabla por repetición de posiciones pero creo que le tiene que tocar al jugador tiene detalles tiene detalles yo hice tabla en una olimpiada reclamándole al árbitro fui y le llamé al árbitro con mi siguiente jugada yo repito posición por tercera vez y me acuerdo bien que el árbitro vino miró reprodujo y era tabla Gabriela también hizo tabla hacia una olimpiada yo me acuerdo bien bueno entonces fue un error de Petrosian gente el tipo si jugaba a B5 tenía que seguir jugando a ganar la partida se iba a suspender y después iba a terminar ganando o sea iba a terminar suspendiendo y iba a seguir presionando y presionando tenía toda la chance de jugar a ganar pero se equivocó se equivocó y a Fischer le salió bien la cosa es lo que dijo hace rato creo que había dicho Gages que el destino siempre le favorecía a Fischer el tipo tenía suerte acá Petrosian comete un error así y repitió las posiciones sencillo pasamos a la siguiente lastimosamente acá Fischer no pudo con Greta o sea más bien Petrosian no pudo con Greta repito bueno acá está con Negra Fischer seguimos viendo de su punto de vista y acá fíjense se va a dar algo muy curioso esta es la cuarta partida se llega a un esquema de Maroxi que es este esquema contra la inglesa siciliana acá esto muy temático todo esto Fischer tenía experiencia con estas posiciones alfil este es el desarrollo que elegía Fischer en esa época torre FC8 muy normal el plan del negro sería una 6 y B5 así se jugaba en ese tiempo hoy en día es muy difícil concretar estos planes o sea uno que estudia tan bien con blancas esto que estudia bien bien con blancas no te va a dejar llegar a los planes que Fischer está desarrollando aquí bueno viene esta jugada caballo de 5 cambia y cambia cambia aquí cambia aquí torre por y fíjense lo que hace Petrosian muy de propósito muy de propósito le juega así simplifica todo y después le juega aquí y más o menos por acá Petrosian ofrece tablas repito Petrosian ofreció tablas en esta posición Posta Posta se hizo tan famoso el ajedrez en Twitch parece que sí en este momento hay un gran movimiento ajedrezístico ojalá ojalá repito entonces en esta posición Petrosian ofreció tablas jugando con blancas ¿por qué? ¿por qué ofrecer tablas? ¿por qué empatar de propósito? porque las jugadas que empezó a hacer fueron sin ambición o sea llevando la partida a las tablas ¿me explico? en esta clase de matches en esta clase de matches unas tablas con negras es excelente es día salvado ¿me explico? con negras en estos matches se hace tablas si vos hiciste tablas cumpliste así es en los matches de candidatos o en los matches de campeonato del mundo en un match de campeonato mundial tablas con negras ya está ¿me explico? y sin embargo sale Petrosian y le ofrece las tablas se las da las tablas entonces fíjense fue una cuestión psicológica Petrosian explica lo que yo quise hacer era mostrarle a Fischer mostrarle a Fischer que yo iba a hacer tablas cuando yo quisiera yo iba a hacer tablas cuando yo quisiera esa fue la intención psicológica de Petrosian por otro lado vos podés verlo así decir cha que fino que fino le tiró una presión extra una manera de decirle mira estamos uno a uno si yo quiero me voy con tablas hasta el final del match y ¿qué vas a hacer vos? es una manera de decirle eso pero también se puede interpretar simplemente como unas blancas malgastadas porque vos jugás a ganar con blancas en estas partidas entonces puede interpretar simplemente como unas blancas malgastadas malgastó una blanca y Fischer se fue cómodo a su casa ¿me explico? le dejó respirar a Fischer acá ¿me explico? esa es la interpretación que se hace ya vista vistos los hechos vamos a decir bueno ¿qué están diciendo acá? no te olvides en multimedia tenemos 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 es mucha la diferencia entre blancas y negras siendo GM y lo mismo que en otros niveles ¿verdad? lo mismo que en otros niveles las blancas siempre son las blancas con blancas se presiona más bueno producción tiene que ir anotando los anuncios el canal con anuncios producción dale va bueno ah la misma postura tipo así ¿cómo operamos? vamos a tratar de ¿verdad? no tengo una pieza ¿qué puedo usar? esto ya voy a usar como pieza así una cosa así más o menos acá más o menos está ¿verdad? parecido pero tiene brazos muy largos este muchacho tiene brazos muy largos bueno ahí más o menos esto más o menos viene a ser la cara de perro esa que pone ahí está si el cabello igualito mira esto igualito acá esta parte acá igualito bueno bueno Mikelarri gracias por aguantar hasta esta hora en España es de madrugada y hay mucha gente que está aguantando para vernos entonces muchísimas gracias a los españoles que están y a los que se van retirando gracias por acompañarnos bueno seguimos 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 si 3.19 en la mañana RK le ganaba a Petrocian claro papá claro que sí bueno seguimos con esto seguimos con esto gente pasaron a la siguiente partida y es muy curioso la siguiente partida Fisher va con blancas y otra vez Petrocian le va a presionar mucho Petrocian le va a presionar mucho Fisher medio que va a salvar unas tablas pero atiendan un poco blancas Fisher negras Petrocian defensa Petrov eligió algo muy sólido Petrocian muy sólido esta variante era lo que se jugaba en esa época hoy en día muy difícil que te jueguen así recuerdo que Carlsen se la jugó una vez esta jugada a Anand destinado a hacer unas tablas específicas o sea para hacerle tablas en una partida en torneo de Holanda hace 7 años 8 años Carlsen se la jugó esta a Anand y le hizo tablas fácil pero jugó una sola vez eso no no era su idea jugarla como repertorio Fisher le había ganado esta misma posición a Georgiou en el torneo de Buenos Aires un poquito antes un año antes de este match entonces tenía experiencia él en estas posiciones el blanco tiene ventaja de espacio gente porque tiene este peón acá atacando esta casilla o sea de las 4 casillas centrales tiene un peón antes habían preguntado si a cambio de un peón normalmente se gana espacio no necesariamente espacio ya no recuerdo quién preguntó en el chat se gana de iniciativa normalmente es muy poco común que uno pueda ganar material sin que el otro gane la iniciativa lo más común es que ganas incluso una pieza y tu rival algún juego consigue a cambio porque el tiempo que te tomó capturar esa pieza o ese peón le da chance a tu rival le da tiempo a tu rival bueno repito esto Fisher no va a jugar muy bien y el negro va a quedar muy cómodo esto no sé si es lo más preciso repito a Fisher le cuesta cuando la cosa no es muy clara le cuesta cuando la cosa no es muy clara fíjense los planes que él está armando acá son ultra estereotipados o sea bajo el alfil ahora va a doblar las torres yo creo que está bien el blanco pero Petrocean era maniobrero y era era original Petrocean era original yo creo que Fisher no tanto Fisher es un jugador más estereotipado en cierto modo en tanto que Petrocean era muy original era un tipo que tenía una visión muy original muy personal por otro lado una cosa es ser más personal otra cosa es ser más fuerte no es lo mismo ahí está a músico me había preguntado que no era creativo depende papá hay que ver a qué le llamamos creatividad la gran creatividad la gran creatividad que tenía Fisher era en el silencio del estudio como Bodvinnik Fisher era muy creativo en generar ideas en casa así como era Bodvinnik en tanto que en el tablero un tipo como Spassky un tipo como tal yo creo que eran más creativos ahí en vivo Fisher necesitaba más tener preparadas las cosas Fisher era un jugador técnico un tipo que jugaba Maestro Ricardo me he descargado y registrado en Discord ¿cómo se llama vuestra comunidad para unirme a ella? ahí te acaban de poner el link ¿cómo hacerlo? ahí está agua agua permiso ¿qué opinas de Naka? Naka es muy fuerte papá es un tremendo jugador de rapias es un jugador que tenía que haber tenido más carrera en qué sé yo como que no quiso dedicarle toda la vida al ajedrez y hizo otras cosas jugó póker qué sé yo bueno seguimos con esto conecten sus cuentas es lo que está recordando acá el moderador por favor por favor bueno ¿por qué hay tantas discrepancias? no es que haya discrepancias hay errores esto es un error no es un error esto que pasó es un horror una partida que termina por repetición de jugada histórica por cierto entre dos tremendos jugadores y que esté mal cargada todo el mundo las generaciones posteriores a lo mejor ya ni se van a enterar ¿entienden? no, no, no está muy mal es muy grave que eso sea así habría que entrar en otras bases de datos pero lo que pasa es que todos manejamos la misma base de datos esa es la cuestión bueno seguimos con esto gente yo creo que hasta acá está muy bien Fischer no sé qué piensa hacer para acá parece una muy buena posición pero está presionando este alfil está bien sigue teniendo su peón central creo que en esta partida en una jugada fueron en otro orden podría ser podría ser eso ya no sabría decirte bueno y acá esta parece medio rara esta parece medio rara me parece una jugada muy extraña para todo un boy Fischer Fischer jugó esto gente y para un jugador como él me parece una jugada muy extraña porque este peón está colgado este peón está colgado se dan cuenta en tanto que qué sé yo otra jugada más sana una a3 por ejemplo yo te diría evitando cualquier b4 posterior o una bien sólida b3 de una vez te quedas acá b3 y te quedas en realidad b4 es una jugada demasiado clara es demasiado clara él quiere jugar qué sé yo un c5 o algo por el estilo ¿me entienden? b4 para c5 muy claro así y entonces es demasiado previsible ¿verdad? o sea es muy optimista su jugada bueno b por c4 nos va a lógica y ahora le juegan esto fíjense Petrocian estableció un control sobre esta casilla estableció un control sobre esta casilla esta partida Petrocian la comenta mucho y muy bien en su libro de partidas en su libro de partidas a ver un ratito a ver un ratillo ¿qué partida es esta? no esta parece que no está acá no está no en este libro no está la comenta en su libro de artículos esta partida porque él comenta prácticamente todo el match prácticamente todo el match lo comenta en ese libro bueno ahora te repito aseguró el control de esta casilla y se van a dar todavía sucesos interesantes resulta que acá el negro amenaza de 5 y te va a comer acá te va a comer acá el blanco jugó alfil b3 previendo esa d5 cambia y ocupa esta casilla y acá se da este juego fíjense a3 defendió aquí a5 estas clases jugadas son muy incómodas estas son jugadas muy incómodas porque te está amenazando ganarte un peón acá y si vos tomas pues se arruina tu estructura de peón se arruina tu estructura este está débil me explico entonces uno jugaba muy muy molesta a5 te obliga a tomar decisiones que no querés tomar a ver captura y captura esta es la idea de Petrosian esto es lo que él quería y esto es enigmático gente o sea la palabra esa se aplica más a Petrosian que a Fischer Fischer no era enigmático Fischer era un tipo clarísimo en cambio Petrosian era un tipo así que te va a hacer jugadas que de repente no va a entender bien hacia dónde se quiere ir o en qué momento te piensa desequilibrar bueno y acá juega esto y juega esto está tan linda que si esto se captura pues viene esta jugada acá y el blanco tiene problemas sobre este peón y este peón que es un peón libre pasado puede ser también una debilidad puede terminar siendo un peón libre ¿se entienden? este entonces el blanco jugó alfil a 2 retiró el alfil acá dama b6 tocando este repito peón pasado peón libre pero puede ser tranquilamente un peón débil bueno Fischer bajó a defender el peón torre a 5 presiona el peón y fíjense esto es lo que llamamos en ajedrez la iniciativa atiendan un poco en esta posición el negro juega acá amenaza esto es una amenaza el blanco tiene que defender entonces el negro juega esto amenaza esto tiene que defender el negro tiene la iniciativa capa blanca decía la iniciativa es una ventaja la iniciativa es una ventaja tener la iniciativa es una ventaja ¿a qué se puede comparar esto de la iniciativa? en fútbol sería la tenencia del balón el equipo que tiene la pelota el equipo que maneja la pelota es el que tiene la iniciativa ¿me explico? en el tenis de repente un jugador tira y el otro responde como puede y le vuelve a tirar y responde como puede y hay esos intercambios que a menudo se suceden al saque a menudo se suceden al saque suelen decir que tener el saque es la iniciativa comparando el tenis con el ajedrez acá Petrocian ya tiene la iniciativa jugando con negras y en la jugada bastante avanzada 27 o sea Fischer no consiguió concretar sus blancas en esta partida más aún el negro como se le acomodó igual que en la blanca anterior gente o sea ¿qué es lo que está pasando? el tipo había ganado 19 partidas al hilo dos matches de candidatos 6-0 y ahora tiene dos blancas seguidas en que no está sacando nada no está sacando nada el que se va acomodando y presionando es el negro y va a seguir presionando acá ¿se dan cuenta? es un momento de fragilidad del deportista el jugador el tipo está inseguro no la ve clara en perspectiva uno dice no pero Fischer arrasó en este match está bien en un momento dado empezó a arrasar pero acá acá ni idea quién va a ganar este match ni idea de quién va a ganar este match ¿me explico? se nota además fíjense este caballo Gaby siempre tiene la iniciativa subrayo mi amigo subrayo bueno empieza a atacar Petrosian ahora ya está atacando él está presionando al negro torre por B5 cayó un peón ahora recupera acá dama A6 yo no sé si por acá se le escapó algo a Petrosian cuestión que va a ganar un peón pero quedan estos peones doblados recupera allí bueno y acá se fue todo para algunas tablas se fue todo para algunas tablas honestamente no tengo el análisis de esta partida porque no ese libro de Petrosian acá no lo tengo esto termina en tablas esto termina en tablas se cambiaron todas las piezas y terminó en tablas esa postura que el Lewis acá tenés esa postura entonces repito hasta acá era muy poco claro lo que estaba pasando nadie podría decir no este que se yo Fischer va a ganar va a ganar Petrosian era una cosa bastante incierta quien iba a ser el ganador del match bueno que jugaba un ejemplo a seguir en iniciativa Fischer era un tremendo jugador de iniciativa Fischer era un tremendo jugador de iniciativa por ejemplo bueno mucha gente se está sumando bienvenidos bienvenidos todos los que se van sumando al canal yo iba a comentar algunas cosas más de Bobby Fischer Morphe un tremendo jugador de iniciativa gracias mecena ¿cuándo estás seguro que tienes tu partida ganada? qué pregunta qué pregunta eso se desarrolla con la práctica hay momentos en que el jugador ya con el tiempo sabe sabe que tiene la partida ganada pero eso no es te digo una frase para matizar para desde desde la contraparte desde la contraparte te voy a hacer un comentario sobre tu pregunta amigo Ortega no hay partida tan ganada que no se pueda perder no hay partida tan ganada que no se pueda perder ¿se entiende el sentido de la frase? siempre puede echarla a perder siempre suele haber una opción una posibilidad de echarla a perder entonces esa es una respuesta interesante a tu pregunta es muy difícil saber en qué momento la partida está ganada eso es muy difícil saber pero tenés mucho cuidado siempre una comparación decían que Kasparov cuando llega a tener una posición muy ganadora se relajaba en cambio Kasparov cuando tenía la partida ganada se concentraba más ¿entienden? para asegurar el resultado no hay nada más difícil que ganar una partida la escuché muchas veces la frase una partida ganada no hay nada tan difícil como ganar una partida ganada no sé si lo decía tal o quien pero una frase muy conocida en la que bueno Shirov otro gran jugador de iniciativa sí señor Capablanca Alekina jugador de iniciativa los tipos de ataque Spassky bueno seguimos con esto acá llegamos a la partida fatídica acá llegamos a la partida fatídica esta partida que se va a ver ahora va a marcar el rumbo del match va a marcar el rumbo del match hasta ahora veníamos en un match parejo equilibrado uno a uno en victorias y tres tablas y claramente en las últimas partidas una iniciativa de Petrosian para mí es bastante claro de las cinco partidas ganó una y tuvo mejor posición en tres además de hacer unas tablas con blancas sin despeinarse entonces está claro que la iniciativa es de Petrosian esta va a ser una partida muy tensa muy tensa y va a terminar ganando Fischer y esta partida va a marcar el match a partir de acá para el armenio todo terminó se definió el match y Fischer ganó con amplitud y con comodidad a ver Petrosian Fischer de entrada hay una imprecisión de apertura atiendan un poco un error esta jugada aunque no parezca aunque no se vea tan claramente no es una buena jugada esta no es una buena jugada ¿por qué no es buena? por la respuesta del negro que Fischer tenía preparada de antemano Fischer conocía esta posición y tenía preparado esto de antemano esta jugada tenés que hacerla cuando el otro ya tenga una pieza acá la jugada correcta para el blanco es esta entonces si te juegan esto podés jugar acá y si te toman podés tomar de peón ¿me explico? y entonces esta jugada hay que justificarla hay que justificarla no te digo que estés mal pero porque es como un gambito de dama con colores cambiados pero cuidado una jugada cuidado con esta porque puede ser muy debilitadora en tanto que en la partida al jugar alfil b2 te juegan así y si vos jugás d4 te toman y no podés retomar de peón tenés que retomar de pieza y acá te juegan esta y hay un centro cómodo el negro tiene un centro muy cómodo esa es la lógica de la posición pero sean para mí que se da cuenta acá acá se da cuenta de que esto puede ser problemático pues si juega esta también te juegan ya esta y te ocupa en el centro ¿me explico? te ocupa en el centro entonces como digo esto no es tan claro porque ahora d4 ya no sería tan claro porque puedo jugar por ejemplo así por ejemplo así entonces nada de esto le gustó a Petrosian eligió algo más cerrado jugó esto y ahora se va a producir una Venoni con colores cambiados una Venoni con colores cambiados y esta estructura fíjense Fischer va a jugar con gran maestría la apertura va a jugar con gran maestría la apertura fíjense cómo instaló los caballos esto hoy en día es conocimiento común yo sé que así tengo que jugar es decir en esta estructura yo podría jugar este caballo acá la más natural que no puede ser mala y el otro sacarlo por acá pero Fischer lo que hizo es llevar este caballo acá entonces este otro lo saca por acá y es un mejor desarrollo los caballos están mejor acá y acá ¿me explico? Fischer ya sabía eso y esta una Venoni repito no sé por qué Petrosian quiso sacar por acá el alfil no sé por qué no quiso jugar un G3 alfil G2 hubiera sido más to the point más claro de todos modos este va a cerrar y acá decidió cerrar bueno y esto es muy choto gente una posición muy chota muy así muy trancada ¿me entienden? el negro no puede quejarse de la posición el negro está bien acá este alfil choca con la piedra este está pasivo entonces el negro no se puede quejar el negro está bien acá entonces ¿cómo va a seguir esto? va a iniciar un juego en el flanco de dama rápidamente una posición constipada así como decís lo primero que yo pienso al pensar en esta posición mateadores esta es una posición constipada bueno bromas aparte el negro está muy bien B5 fíjense que la cuestión del desarrollo no es tan grave aquí porque la posición está cerrada recuerden eso gente tanto no insistimos en que hay que desarrollarse hay que desarrollarse cierto pero en una posición cerrada se nota menos la falta de desarrollo piensen que el negro ciertamente todavía no sacó estas piezas el blanco sacó esta pero ¿qué está haciendo ese alfil? el blanco sacó esta pero ¿y qué está haciendo ese alfil? entonces está bien el blanco sacó más piezas pero no están haciendo mucho fíjense repito esta va a ser una lucha decisiva ofrece el cambio de damas no le gusta no quiero le dice y bueno y esta es la posición el negro está bien el negro está muy bien el negro tiene la iniciativa el negro tiene la iniciativa a ver torre C1 dama E8 no le gustó esto no le gustó la oposición entre dama y torre ahora esta es para hacerle un lugarcito a la dama también a ver en que termina G6 esto es raro este cambio es muy extraño muy extraño este cambio de piezas acá paca paca es una partida muy tensa muy raro como jugó Petrocian es extraño acá tiene un plan Petrocian fíjense atiendan esto después de esta jugada el blanco quiere jugar a 4 el blanco quiere jugar a 4 ¿qué va a pasar después de jugar a 4? el negro va a tomar el blanco va a tomar y entonces va a quedar esta casilla libre para este caballo y es un trick es un tema muy conocido pero al menos yo conozco a posteriori partidas posteriores a esta Fischer por supuesto era fortísimo y se dio cuenta de lo que se venía la amenaza posicional de Petrocian es esta jugada repito repito ¿cuál es la idea de una jugada como a 4? ah no pero no se puede acá ¿qué estoy diciendo? estoy diciendo macana a 4 toma toma y te captura el alfil entonces primero hay que defender este alfil si se quiere aplicar ese tema ¿entienden? si estuviera defendido este que no sé cómo lo va a hacer entonces puede jugar un a 4 y ganar esta casilla para su caballo pero acá eso no se puede hacer entonces no entiendo por qué le cambió este peón no sé por qué le dio eso al negro por qué le dio esto no hubiera cambiado el blanco bueno el negro tiene ventaja de espacio acá se puede jugar de muchas maneras puedo jugar acá y acá también puedo jugar acá y acá el cambio del alfil blanco de Fischer es inevitable no creo que le hubiera convenido no cambiar Flashman porque cuando le jugó alfil G4 ¿qué iba a hacer con este? esquivar acá pero entonces le da actividad a este alfil alfil jaque le da protagonismo a este alfil entonces sí yo creo que es inevitable y no creo que sea muy inconveniente para el negro eso no es demasiado grave eso no es demasiado importante para el negro bueno seguimos con esto estábamos aquí hubo esto torre a 8 a 3 caballo a 5 fíjense el negro va perfilando una jugada tipo C4 va perfilando una jugada tipo C4 jugó aquí dama F7 dama y caballo apuntan a esta casilla y repito cada vez con más claridad se ve la posibilidad de un C4 en esta posición muy luchado esto gente muy luchado a 4 ahora llegó por fin la jugada que apunta a dominar esta casilla pero ya es tarde porque el negro toma toma y ya tiene esta el ideal del blanco hubiera sido tener más piezas controlando esta casilla pero ya no es posible porque el negro tiene esto acá ya el negro tiene una clara iniciativa yo creo que el negro está muy bien ya en esta posición Petrosian sabía que Fischer amaba su alfil de blanca y usó esto para intentar mejorar su posición puede ser pero el alfil de blanca es del blanco el que él amaba es complicadito puede ser mecena puede ser el alfil español el que le gustaba a Fischer había saludado el nene hola el nene ¿cómo te va? va el aporte ¿cómo estáis? bueno seguimos con esto mucha gente nos está siguiendo gracias para la gente que nos sigue muchas gracias a la gente que nos está siguiendo repito acá toma toma y acá está mejor el negro la iniciativa es el negro el que va a meter los golpes va a ser el negro capturó esta pieza que no sé si acá hay que evaluar si cuál de las dos piezas es más fuerte ahora Fischer instintivamente te va a jugar esta pieza contra esta pieza porque él era un especialista en finales de alfil contra caballo era su fuerza alfil contra caballo entonces es muy natural que él haga este cambio el caballo por este alfil esto continúa torre por la cara ahora se produce el cambio de dama y esto es muy tenso es muy tenso acá van a haber muchas opciones en algún momento Petrocian va a dejar escapar oportunidades oportunidades de salvar la posición pero Fischer se va a terminar imponiendo con gran fuerza de voluntad acá qué sé yo capturar este peón me imagino que imposible bueno acá te juegan esto y acá te estoy tomando este porque yo tengo un tema de mate al fondo explico entonces va a tomar este mi terrible mi terrible cómo te va mi terrible va el aporte ese alfil de Red Fischer está en todas las partidas sí señor siempre se queda con este alfil así como decís Andrés así como decís bueno G4 esto es lo que jugó se hizo un espacio acá se hizo un aire y acá viene esto eligió este cambio me imagino que acá ya no podés tomar este porque hay una jugada como esta esto ya es muy peligroso para el blanco este peón es muy fuerte este peón es muy fuerte acá ya está muy más deteriorado para el blanco por haber perdido tiempo acá esa sería la cuestión entonces el negro decidió cambiar torres los cambios en teoría le acercan a unas tablas los cambios te acercan a unas tablas nosotros también te amamos apreciado FLXDTN nosotros también te amamos tranquilo tranquilo amor amor A5 bueno acá tiene un contrajuegito Petrosian con ese peón libre y A6 está lindo está ahí aguantando pero este es más fuerte el peón central vamos a ver cómo sigue repito Petrosian en algún momento tenía que haber salvado este final G5 rey E2 rey D6 ahora el rey viene para capturar esto parece un típico final de Carlsen esos finales que Carlsen te sigue y te sigue y te sigue sacando agua de las piedras la especialidad de Magnus Carlsen bueno rey B5 acá llegó el rey para la captura de este peón y acá se equivoca Petrosian Petrosian jugó caballo E2 en esta posición y tenía una jugada que le iba a poner más dificultades a Fischer que le iba a poner más dificultades no me acuerdo que dice Kasparov si realmente salvaba el final con eso o no no sé si lo salvaba o no pero una jugada muy difícil de hacer atiendan esta tenía una jugada de composición tenía una jugada de composición era esta F4 yo pensé esta mandarina gente mira si vos tenés vos estás jugando la final de candidato y para poder salvar la partida tenés que ver una jugada como esta nada fácil nada fácil la tarea peón por G5 otra difícil chupate esa mandarina y caballo F3 este era el contrajuego correcto para el blanco según comentan los especialistas ahora entra con esto o con esto en realidad te voy a comer pero esto es re difícil dejate historia anda ve esto es como re difícil a mi me parece re difícil al menos si todavía no se suspendió la partida en la suspendida por ahí podés encontrar recursos como estos pero en la partida viva es muy difícil va a ser algo más natural como esto y esto sigue al fil a 5 ahora va a caer este y ahora por fin Fischer va a tener algo para jugar un peón de ventaja ahí está acá Fischer tiene peón de más y va a intentar aplicar el peón de más ganar con el peón de más bueno acá saluda Asia que tal viejo empecé a jugar hace unos días y me atrapó la verdad el ajedrez así papá el ajedrez así te atrapa bienvenido a este canal que aprendas mucho por acá papá 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 entonces gente por fin Fischer tiene algo para jugar igual la posición es difícil pero él poco a poco va a terminar imponiendo este peóncito yo me imagino que la partida se suspendió pues recuerden en esa época había partidas suspendidas fíjense acá el cambio de torres hace imposible la victoria si se cambian torres olvídate no vas a ganar este final no creo que se gane ni ahí porque este bloqueo en casilla blanca cómo lo vas a levantar cómo le vas a mover a este rey de acá me explico si está en casilla blanca y tu alfil es de negra ¿se entiende la lógica? tu alfil es de negra cómo le vas a sacar a este rey de acá y si este rey no se quiere mover acá cómo pensar ganar la partida bueno supongo que esto es tabla alfil B4 sigue la lucha ahora hay un contrajuego sobre este acá si tomaba este peón una vez más una vez más hay esto seguido de esto fíjense bien difícil bien difícil nada fácil para jugar a empatar acá sería lógica esta pero aparentemente esto ya está muy perdido ya está muy perdido caque caque y esto y este final ya es muy ganado para el negro es peón torre y alfil y tal vez rey inclusive jugando contra este rey y este caballo ¿me explico? es torre alfil y peón y probablemente rey jugando contra rey caballo entonces esto estaba perdido esto era muy complejo pero la iniciativa claramente es del negro y Petrocian eligió esto para seguir defendiéndose y esto sigue así jaque y finalmente ¿en qué momento esta torre por fin va a entrar carama? acá bueno este es recién el momento que había preguntado hace rato había preguntado M. Ortega creo que era ¿verdad? en qué momento está ganada la partida yo creo que cuando Fischer metió esta torre de acá ahí habrá empezado a sentirse ganado ¿me explico? antes de eso difícil pero cuando Fischer juega a torre de acá yo creo que habrá empezado a sentir esto voy a ganar bueno y ahora siguió papá papá acá ya Petrocian CS pero ¿verdad? acá también lanzan esto jaque mate fíjense vos jugás acá esto es mate en una mate en una entonces he decidido entregar la pieza y se produce este final todavía esto hay que ganarlo técnicamente hay que ganarlo no está no es tan evidente la victoria rey acá peón 5 hay un ataque hay un juego de ataque al rey rey torre y al fil contra rey entonces eso va 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 a terminar en ajusticiamiento gente rey de 3 y de hecho acá se rindió de acá se rindió Petrocian bueno más o menos pudo haber sido así el final de la partida voy a mostrar más o menos cómo pudo haber terminado esto amenaza mate viene para acá vengo para acá rey g1 torre d2 y acá ya se cae todo porque cae este peón gente y acá ya se va a caer la posición bueno entonces vamos a recapitular un poquitito 1,2,3,4,5,6 esta es la sexta partida la sexta partida del match de candidatos del match de candidatos 1971 ahora recién Fisher se pone en ventaja 2 a 1 en definidas y 3 tablas 3 tablas este es el momento en que el match se dio vuelta y podemos ir hablando de algunas opiniones sobre el match algunas opiniones sobre el match Fisher era un jugador que en cierto modo hay tan un tipo que es capaz de ganar 6-0 6-0 uno pensaría que es una máquina implacable pero fíjense esas últimas partidas que vimos las anteriores a esta se notaba la duda la inseguridad el jugar de repente no sé no estoy seguro no confío lo suficiente se notaba transpiraba eso sus movidas sus jugadas mostraban eso Kasparov observa que a menudo al iniciarse un encuentro un torneo un match Fisher mostraba cierta inseguridad recién a medida que avanzaba él iba ganando ese aplomo tan tremendo que le caracterizaba ese aplomo tan tremendo que le caracterizaba Fisher usaba módulo no papá Fisher era el módulo chupate esa bandarina bueno la famosa entrega de Dama fue contra hay más de una pero la que yo recuerdo es una francesa contra Larsen contra Larsen bueno repito Fisher empezaba inseguro y acá vimos eso vimos eso pero ahora que acaba de ganar esta partida ahora voy a citar lo que dijeron de Petrosian Spassky dijo que lo que le falló a Petrosian en este match es que realmente no salió para dar una lucha sin cuartel ese espíritu que tuvo en la segunda partida recuerdan la segunda como consiguió empujar esta posición meter todas estas piezas acá hacer todo esto este no fue su espíritu general del match sino que él salió a hacer como solía hacer si el match es a 10 partidas bueno voy a empatar 9 y voy a ganar 1 empato 9 y gano 1 eso no era suficiente contra Fisher porque vos tenés que contar con que Fisher te va a ganar partidas me explico no era el temperamento suficiente tenía que haber salido de una manera más agresiva más de choque y se notó esas tablas en la cuarta partida estas tablas con blancas desaprovechar unas blancas acá no tenía que haber hecho eso tenía que haber mantenido el ritmo de lucha presionarle a Fisher presionarle y presionarle me explico claro aún con la inseguridad inicial podía ganar 19 partidas seguidas es así es así es así mismo entonces repito ese era el escenario Petrocian no salió a matar en el match tenía que haber jugado más partidas esta partida tenía que haberla jugado me explico aún con los errores tenía que haber jugado y seguido las partidas bueno entonces gente ahora viene la partida número 7 que va a ser la partida más brillante del match la mejor partida Fisher dijo esta es mi mejor partida del match voy a aprovechar acá tengo tengo fotos gente vamos a mirar unas fotos primero les estoy mostrando mi pantalla y acá tengo en esta carpeta algunas fotografías fíjense vamos a compartir un poco esto todo esto es producción gente ¿quién me armó esto acá? chan 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 la producción entonces gente admiración eterna a la producción por haberme armado todo esto y que yo me pueda manejar solo ok acá están a la izquierda Bobby Fisher a la derecha Tigran Petrocian en el teatro en que jugaban estas partidas notese el reloj si se fijan el reloj está puesto a las doce y media a las doce y media y estos relojes atiendan esto que es interesante fíjense los relojes acá los dos relojes reloj del blanco reloj del negro acá están reloj del blanco reloj del negro se dan cuenta cómo era en esa época todo analógico gente todo analógico era magnífico esta no sé qué número de partidas era no sé qué número de partidas bueno otra foto al terminar el match fíjense el comentario de Bobby Fisher terminó el match terminó el match y Fisher dijo bueno ahora que venga Spassky fíjense la foto esto ya al terminar el match esto atiendan esto esto gente miren lo que es maravilloso dénse cuenta la cantidad de gente un teatro lleno gente esto es el hall del teatro esto es el hall del teatro lleno acá a la derecha como curiosidad si los argentinos que están viendo los argentinos que están viendo este que está acá es Miguel Ángel Quinteros Miguel Ángel Quinteros gran maestro argentino gran maestro argentino amigo personal de Fisher estaba en el entorno de Bobby Fisher y acá se le ve trasladándose a Bobby Fisher tengo otras acá está Petrocian solo una foto muy linda esta es muy expresiva gente fíjense Petrocian en el match en el escenario de un teatro un hombre solo fíjense mirando Fisher le está esperando a Fisher me parece a mí me parece que el reloj de Fisher ya está andando fíjense este reloj ya está funcionando el de la izquierda o sea Fisher llegó tarde a esta partida Fisher llegó tarde a esta partida llegó unos minutos tarde ya están dando su reloj después tengo esta también es del match acá están Petrocian en mangas de camisa listo para trabajar Fisher siempre de traje impecable siempre de traje impecable llegaba tarde en todas las partidas esa no la no la recordaba esa no la recordaba gracias Néstor fíjense el contraste la silla tipo oficina de Fisher en cambio la silla fija de Petrocian qué llamativo ¿verdad? qué llamativo en el match con Spassky también era así a Petrocian le gustaba la silla fija y iba a Spassky en cambio Fisher tenía la silla tipo oficina después esta foto muy curiosa tengo dos esto es en el año 58 si no me equivoco 58 o 59 Fisher todavía no era la gran leyenda pero alguien le pagó el pasaje a Moscú se fue con la mamá a Moscú para jugar con los rusos y le llevaron a Fisher al club central de Moscú el centro ajedrez del mundo más o menos ¿me entienden? el club central de Moscú ahí le llevaron a Fisher y lo pusieron a jugar blitz contra maestros locales y les ganó a todos les ganó a varios tipos entonces fueron a llamar a los pesos pesados porque llegó un jovencito norteamericano a Moscú que le estaba ganando a los maestros entonces fueron a llamar en blitz estaban jugando blitz fueron a trajeron a Petrocian ¿entienden? esto en el año 58 Petrocian todavía no era campeón del mundo pero había sido candidato un jugadorazo todavía no había sido campeón soviético pero era un jugadorazo en el 59 fue campeón soviético y acá Fisher jugó con Petrocian y bueno acá sí le dieron acá sí le dieron pero hasta ese momento tuvieron que ponerle a Petrocian enfrente gente a este chico para que pueda tenía 15 años 16 años bueno no esto fue después que él acusó a los rusos pero acá ya habrá empezado a acusarle porque esa era su se dice que en tiempos antiguos se reunía mucha gente en lugares cerrados qué comentario doloroso en cierto modo bueno repito para que ustedes sepan este que está acá es Vasukov que después fue gran maestro este se llama Neistat le reconozco por la nariz ven que es un narigón Neistat son nombres conocidos del ajedrez soviético el narigón Neistat y deben haber otros rostros conocidos con toda seguridad acá hay maestros rusos más o menos conocidos este es Vasukov que después fue analizó mi partida una vez Vasukov una vez este tipo analizó mi partida falleció no hace mucho ya era grande una vez analizó mi partida porque él era entrenador del equipo iraní y al terminar la partida se puso a analizar con sus pupilos con sus pupilos y había jugado conmigo el iraní esto es candidato del 59 fíjense jovencito Fischer jugando con Petrocian jovencito este que está parado acá si no me equivoco tal vez me equivoque si están los argentinos a mí me parece que este es Héctor Roseto para mí que este es Héctor Roseto gran maestro argentino tal vez me equivoque pero es muy parecido muy parecido a Héctor Roseto si es Roseto dice Néstor ¿verdad? ese es Roseto esta es la misma foto anterior ¿recuerdan? ah fíjense una cosa interesante a este no se le veía antes en la foto acá está Vasukov acá está Fischer con Petrocian es la misma la misma foto de otro ángulo y acá está Geller gente acá hay dos candidatos está Geller y está Petrocian jugando contra el chico estrella que trajeron de los Estados Unidos ¿se dan cuenta? está Geller y está Petrocian y está Vasukov acá que era más joven y creo que esto es lo que tengo de fotos esta es la premiación esto es al terminar el match las felicitaciones a Bobby Fischer campeón de la final de candidatos fíjense si no está muteado el desktop me mataste ahí bueno esta es la entrega de premios repito hay una vez más para si están los argentinos presentes hay un tipo que está en todos lados y atiendan un poco va a volver a estar en Reykjavik va a volver a aparecer en Reykjavik está filmado es este que está acá Miguel Ángel Quinteros Miguel Ángel Quinteros gran maestro argentino amigo personal de Fischer ese está en todos lados siempre aparece porque el tipo estaba al lado de Fischer estaba al lado de Fischer bueno bueno acá termina esto es lo que tengo ahora cambio de escena entiendo Gaby entiendo bueno no ahora por ahora vamos a seguir viendo ajedrez che tranqui corazón de melón tranqui easy ya escuché las las instrucciones tengo que atender el teléfono tranqui easy entonces gente seguimos con esto vamos a ver ahora la partida número 7 la partida número 7 va a ser la joya del match la joya del match acá se nota que Fischer ya reganó esa confianza en sí mismo y va a salir a jugar su mejor ajedrez y le va a dar una cátedra a Petrociano le va a dar una cátedra a Petrociano y va a ser así la variante can te estoy llamando ahora sí ya recibí tu bueno recibo llamada de la espera un poco hola hola si Gary acá está hola si Gary hola Gary qué tal cómo estás Gary ah no eso es Luis Luis es el que hace eso perdón Gaby si escuché yo escuché ah bueno entiendo tengo que poner eso ya está permiso instrucciones instrucciones gente acá sí estoy ahí sí la barra de abajo de todo no está no está la barra de abajo de todo esa falta y suele empezar si yo entro en la escena RK tengo tres barras tres barras en cambio en la escena gaming tengo dos barras desktop la de arriba de todo no no está muteada bueno un ratito gente estoy con algunos detalles técnicos propiedades y ahora speakers si está bien entonces cierro nomás bueno dale maravilla gracias chau bueno asesoría técnica gente asesoría técnica de producción la producción es omnipresente gente la producción es omnipresente aunque no esté acá ella está acá ok ya está muy bien me explicó una cuestión de sonido que puedo tener problemas y antes que tenga problemas ya me llamo se dan cuenta que haría yo sin mi señora bueno entonces seguimos con esto repito esta va a ser la partida más brillante de Fisher la partida más brillante de Fisher esta jugada es la preferida de Bobby Fisher acá le hace una jugada que se practica poco hoy en día caballo C6 feliz día de los enamorados para todos el que no tiene un amor pues que se enamore de la vida gente que se enamore de la vida entonces el que no tiene parejita ahora tranquilo ya llegará papá o mamá tranquilo entonces felicidades a todos en el día de los enamorados hay que enamorarse de la vida en particular nosotros estamos enamorados del ajedrez entonces vamos a seguir disfrutando de eso grande bueno entonces seguimos con esto toma y toma en Roque D5 C4 fíjense este es el ajedrez de Fisher gente el ajedrez de Fisher muy directo se dan cuenta el indicador de quien va ganando no suelo poner tanto eso papá sabes que voy a tener que ajustar el tablero mi señora la que maneja bien bien eso de hecho en realidad no solemos usar a la hora de comentar cuando transmitimos partidas solemos usar porque al público le gusta mucho guayo al público le gusta mucho pero en estas partidas de repente no 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 solemos usar para comentar que apertura esta es una siciliana el nene una siciliana repito me gusta mucho esta jugada esta porque es muy straight forward muy directa entiendes muy marcando ya presencia en el centro muy desafiante y invita a un final invita a un final ¿verdad? uno pensaría la pucha es más difícil ganar en el final y no Fischer no tiene miedo a eso bueno acá Petrocian hace esta que me parece muy extraña muy extraña la siciliana francesa no una siciliana nomás de papá una siciliana variante exactamente acá tomar de caballo sería más natural incluso tomar de dama menciona Petrocian podría ser mejor en cambio tomar de peón está raro está raro de todas maneras este es un peón aislado pero también un peón libre según como se lo quiera ver y como se va un esquema abierto del blanco y un knakan del negro si señor atiendan esta partida gente atiendan esta partida si esta partida Casparo la menciona como la joya del torneo la joya del match que el propio Fischer dijo después y esto van a encontrar en todos los libros de estrategia en todos los libros de estrategia por la forma en que jugó Fischer ya les mostraré ya les mostraré un poquito de paciencia desarrollo jaque te digo esta está muy buena este jaque está muy bien y acá Petrocian se va a equivocar Petrocian se va a equivocar tenía que haber jugado esto que parecía una jugada muy natural probablemente esa Fischer reubicaba a su dama acá volvería acá reubicando la dama una cosa así Petrocian jugó así que era una jugada desafiante una jugada desafiante porque acá el blanco podía atiendan un poco el blanco podía jugar así perdón esa es la que jugó podía jugar así al fil B5 y acá el negro no puede tomar de dama esto tiene que tomar de peón entonces el blanco captura aquí y el negro se enroca esto se pudo haber jugado esto se pudo haber jugado Fischer no entró en esto Fischer siendo un jugador muy materialista no le quiso comer esa calidad a Petrocian no le quiso tomar esa calidad a Petrocian es llamativo porque repito Fischer es un jugador muy materialista pero como dice el video gracias Juan Cruz perfección técnica así mismo lo estudiable lo preestudiable esa es la fortaleza de Fischer Fischer era un gran estudioso él sabía muchísimo todo lo que se podía estudiar lo sabía lo que se podía estudiar de antemano hay cosas que no se pueden estudiar de antemano que tenés que desentrañarla en el momento y para eso él era más frágil en eso eran más fuertes otros tipos como Spassky gente más de tablero en cambio Fischer en todo lo que era estudiar en casa era fortísimo o sea vamos a decir así en la aplicación de fórmula en la aplicación de fórmula era fortísimo por cierto el amigo Ortega que recién llegó hoy se suscribió mi amigo Ortega muchas gracias por suscribirte este canal vive de las suscripciones entonces gracias papá por confiar en nosotros primer día que viniste ya te suscribiste entonces te felicito y te agrade lo mereces dice gracias papá eso es lo que estimula eso es lo que estimula gracias papá gracias gracias a la gente que nos va siguiendo un montón de gente está entrando yo no me estoy deteniendo mucho a dar la bienvenida porque estoy muy concentrado en explicar las partidas porque sé que hay mucha gente que está queriendo escuchar estas explicaciones de todas maneras agradezco profundamente y muchísimo a toda la gente que se viene acercando al canal a seguirnos de donde sos Ortega de donde sos mi amigo de España sos porque efectivamente en España ya son las 4 de la mañana gente sos español Ortega repito en esto no quiso entrar Fischer no quiso entrar y claro el Nero tiene mucha compensación de que ciudad sos Ortega de que ciudad sos porque tiene esto esta dama va a quedar apretada acá hay muchas cosas acá muchas cosas me engancho con las partidas dice el nene claro papá vivo en Sevilla muy bien en Sevilla tenemos muchos amigos no hay ciudad de España donde no tengamos muchos amigos adiós gracias en Madrid en Barcelona en Zaragoza en Sevilla en Alicante en toda Galicia en Donosti en Bilbao País Vasco etcétera hacia el sur en Andalucía y así montón de gente muchas gracias escuchen gente esto es lo que estimula si vienes tienes sitio gente ya tenemos donde quedarnos en Sevilla gracias gracias papá gracias amigo Ortega te comento que yo pasé mi luna de bien en Barcelona con eso te digo todo bueno repito Fischer no quiso entrar en esto Kasparov comenta que fue muy sabio lo que jugó él jugó esto ¿por qué? ¿por qué es muy sabio lo que jugó Fischer? porque acá tiene un final superior gratis es decir el negro no tiene mucha contra chance de complicarle en cambio acá el otro le podía complicar mucho además es un sacrificio de calidad posicional muy típico del ajedrez de Petrosian o sea un poco entrar a jugar el juego del otro Fischer iba a entrar a jugar el juego del otro y no quiso hacer eso entonces le jugó esto que dice que da una ventaja estable me explico eso es lo que dice Kasparov más aún Kasparov dice con seguridad Kasparov hubiera jugado torre 1 con seguridad Kasparov hubiera jugado torre 1 si Kasparov que es un tipo también muy materialista te iba a jugar nomás torre 1 es porque debe ser nomás la jugada en la posición por lo menos la más práctica bueno acá se produce el cambio de damas y Fischer ya está jugando una típica posición técnica cubre la columna acá está intentando cancelar la columna el blanco juega sobre estas casillas ahora sobre estas tres casillas el alfil se produce esto alfil C5 esto es muy interesante el blanco por ejemplo podía haber ganado la pareja acá me imagino con una jugada como esta la pareja alfil pues voy a tomar acá o me vas a tomar acá una de dos pero no es lo que le interesó a Fischer él fue al cambio de este fue al cambio de este bueno y ahora jugó esta ¿para qué sirve esta jugada B4? esta es una jugada técnica gente un jugador fuerte de ajedrez estudia esto de antemano no porque estudió esta posición en particular sino este tipo de posiciones en las que acá hay una debilidad esta jugada fija la debilidad si esto está así si esto está así el negro puede jugar a 5 y librarse de su debilidad no librarse pero por lo menos ya no va a estar en casilla blanca ¿cuál es el problema que esté en blanca? queda atacado por el alfil ¿ok? entonces puede jugar una 5 entonces ¿qué consigo yo? juego B4 y te fijé este porque si vos jugás a 5 ahora o después te juego esta y este es peligroso gente este es peligroso es una ventaja objetiva para el blanco entonces Fischer jugó B4 repito fijando la debilidad en A6 el negro jugó esto rey F8 y el blanco siguió caballo C5 esto es lo que Fischer quería quería instalar un caballo en esta casilla hidratación Martín entonces repito este caballo está muy bien ubicado acá muy bien ubicado acá fíjense como estoy presionando esta debilidad estoy presionando esta debilidad la oficina de acá paró pero en el otro flanco sí señor en el otro flanco buen comentario alfil C8 viene a defender este y fíjense esta clase de jugadas estas son jugadas técnicas muy valiosas esta una micro jugada esta es una micro jugada gente es una jugadita una jugadita nomás pero muy valiosa muy valiosa para qué sirve una jugada así está limitando las opciones del caballo está limitando las opciones del caballo me explico a la vez que habilita la opción de avanzar el rey e incluso de avanzar los peones que es todo temático en los finales en los finales tienes que tratar de activar el rey lo antes posible lo antes posible nada más puedas avanzar tu rey y avanzar los peones se usa como método para generar debilidades como método para generar debilidades me explico bueno esto siguió así vino a defender con todo esto su debilidad esta es una jugada rara esta es una jugada muy extraña yo no creo que hoy en día un jugador te juega así me parece muy estrafalario alfil c8 es correcta honestamente supongo que sí porque si no estás ahí esperando para empezar te estoy comiendo a este Ortega te estoy comiendo a este bueno entonces defendió así repito esta me parece muy extraña muy no sé si pesimista o como llamarle claro ese es el objetivo mecenas de f3 prena cualquier intento de caballo de 4 y fíjense este caballo como le está atando al negro ahora sigue torre 5 una típica jugada de previa a la doblada de torres alfil de 7 y esta es la posición clave gente atiendan un poco en esta posición Fischer va a hacer una jugada totalmente extraordinaria totalmente extraordinaria digamos de tan ordinaria la jugada que va a hacer es extraordinaria uno mira la posición y uno dice bueno este caballo es muy fuerte domina toda la posición negra domina toda la posición negra pero este alfil para empezar el que defiende esta debilidad que está en blanca está en blanca por eso el alfil le defiende este alfil está evitando una serie de cosas acá me explico está controlando todas estas casillas Fischer era un experto en alfil contra caballo ok entonces en esta posición hizo la sorprendente jugada caballo por decita esta es una jugada hiper concreta una jugada hiper concreta que quiere decir concreta que no parte de la base de una consideración tan general o estereotipada de la posición sino que él dice con esta jugada voy a conseguir esto esto y esto muy específico por ejemplo el negro tomó y el blanco gana la columna con este alfil acá el negro podía pelear la columna ahora no puede pelear la columna no puede pelear la columna entonces ya tiene algo Fischer acá tiene el dominio de esta columna muy objetivo muy concreto y algo que está ahí así jugaba Fischer Fischer jugaba concreto esto tengo esto decía decía Mijail Tal y una frase muy valiosa sobre Bobby Fischer decía Mijail Tal cuando Fischer tiene algo Fischer tiene algo una ventaja y vos no tenés nada es el peor escenario cuando Fischer tiene algo y vos no tenés nada el peor escenario ¿me explico? eso decía Mijail Tal y es esta posición el negro no tiene juego no tiene amenazas Fischer tiene una columna tiene mayoría en el flanco de dama tiene este peón negro débil y este alfil contra caballo que en una posición como esta es una ventaja porque se juegan los dos flancos cuando la partida se juegan ambos flancos el alfil es más fuerte que el caballo entonces con todo eso Fischer tiene una ventaja técnica y el negro no tiene nada ese es el problema de la posición Fischer en estas posiciones era fortísimo ¿me explico? bueno acá comentó Néstor el que comentaba en el teatro el comentarista el maestro que comentaba no creyó que se había hecho esa jugada pensó que era un error del chico que movía las piezas en el tablero mural hay unos jovencitos que son los que ven la jugada y la reproducen en ese tablero mural que ustedes vieron en las fotos y el que reproducía el maestro que hacía la jugada no creyó que Fischer hubiera cambiado ese enorme caballo por ese alfil pero Fischer era muy realista él se dio cuenta que eso era lo que le convenía y lo hizo y se ganó un lugar con esta partida o sea esta partida se ganó un lugar en todos los libros de estrategia del cambio de piezas del cambio de piezas ¿me explico por qué? ¿qué piezas cambiar? ¿por qué piezas? y esta partida está en todos los modelos de todos los modelos porque Fischer cambió muy sabiamente ¿ok? muy brillantemente bueno el negro va a intentar defenderse acá no le gustó esto fíjense te juego torre acá y vas a tener que jugar otra vez aquí para defender este eso no le gustó a Petrosian entonces jugó esta que tiene por supuesto una contraparte fíjense boom torre en séptima una torre en séptima papá Fischer te metió una torre en siete cuidado cuidado que si te mete la otra olvídate forget it bueno el negro jugó acá bloqueó esta fila torre E2 esta es una jugada interesante estaba la la torre atacada retiró la torre ABFH hidratación saluden rey F2 H5 acá hay que empezar a buscar jugadas gracias salud gracias la idea del blanco tendría que ser en algún momento empujar buscar una ruptura porque hay que generar más debilidades hay que generar más debilidades Twitch Minito a tu salud entonces el negro se anticipa con esta jugada pero acá aparecen otras debilidades esta jugada F5 va a ser más fuerte en el momento que este punto está debilitado Tommy salud vos tendrías que fíjate un poco amigo Ortega vos tenés que pensar qué plan activo tiene cada bando qué plan activo tiene cada bando el blanco puede ir mejorando por ejemplo yo puedo en algún momento pensar que voy a traer mi rey acá por ejemplo el negro no puede hacer eso el negro no puede hacer eso yo puedo pensar que voy a activar esta torre sea por acá tal vez torre acá y torre 7 y voy a poder meter mis dos torres en 7 el negro no tiene eso entonces quién está mejor el que puede hacer evolucionar su posición hacia una posición aún mejor ese está mejor el negro no tiene nada el negro no puede hacer eso entonces claramente está mejor el blanco claramente está mejor el blanco siempre me mandan al baño amigo el nene siempre me mandan al baño salud yuluru bueno el paraguas salud papá salud el paraguas bueno seguimos con esto el paraguas puso el emote ahí del cantador del cantador siguen muy bien todo hidratación venga 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 rey f3 seguimos con la actividad ahora puedo jugar acá y tocarte este por ejemplo si quiero captain backyard ahora tomo de atrayito gente cas para tu salud bueno repito seguimos presionando ahora le saco esta casilla pero fíjense jugó esto y acosta acosta para poder evitar la entrada del rey acá debilitó esto fíjense al moverse este acá se debilitó toda la séptima se debilitó este peón lo cual es grave es grave repito un tanque con pajita ahí solucionado ahí solucionado mi amigo Ortega no está atacando el negro se está defendiendo esta jugada es para defender esta casilla para que no te vengan a meter a comer el peón el negro se está defendiendo además esto debilita este peón h4 fue muy rara a mí no me parece una buena jugada pero probablemente no tenía mucho que hacer tampoco bueno Fisher juega acá él se dirige a esta casilla bueno el negro le evitó atiendan un poco si acá todo es qué mal elegís qué mal elegís el mal menor el mal mayor etcétera cómo juzgas eso este rey va a entrar acá cuando este rey entre aquí gente el rey blanco va a ser muy superior al rey negro la torre blanca va a ser muy superior a la torre negra esta torre va a ser superior a esta torre y este alfil va a ser superior a este caballo conclusión el blanco va a estar ganado ¿me entienden? si este rey entra acá el blanco va a tener una posición ganadora ¿me entienden? entonces el negro elige esto para que eso no se produzca pero qué defecto tiene esto a ver quién me dice rápido gente rápido hay mucha gente pensante en este chat qué defecto grave tiene esta jugada d4 a ver el defecto ¿por qué está mal d4? ¿cuál es la parte negativa de d4? rápido gente rápido rápido hay un montón de mentes pensantes aquí bueno el karata karata la pegó en una karata la pegó en una lo que nos tomó en todo el día y llega débil c4 muy bien locked up mister locked up deja para el alfil por c4 bueno el problema no es tanto que el peón quede más débil o la quinta fila el problema es que esta diagonal se abre y esta diagonal apunta directo al rey papá esa diagonal apunta directo al rey ¿se entiende? el paraguas lo que dice el paraguas le abrió la posición al alfil o algo así algo así precisamente así como decís da más movilidad al alfil bien respondido caspar es eso el alfil y la diagonal blanca ribera pico grande ribera pico aguante inglaterra aguante puerto rico aguante boricua mi amigo ribera pico está ahí escribiendo saben gente que tengo un amigo compositor de música gente acá está ustedes leen ahí ribera pico dice el chap ¿verdad? ribera pico es el nickname de un amigo que es compositor de música chúpense esa mandarina tienen que escuchar la música además es concertista de guitarra ese es plus está haciendo su doctorado en en composición musical chúpense esa mandarina y acá acaba de comentar el alfil de diagonal blanca sí señor así mismo es entonces seguimos con esto este alfil va a entrar acá tarde o temprano esto es lo que jugó Fisher y acá está muy atado repito acá es cuestión de tiempo acá es cuestión de tiempo B5 para clavar la torre y atacar el peón débil ¿cómo sería B5? vos decís esta jugada esta es muy peligrosa porque te toman acá y te viene acá cuidado es problemático eso es problemático pasa tu página web mi querido amigo aquí estamos aprendiendo de Inglaterra un abrazo pasa pues tu página web acá pasa tu página web que te conozca la gente escribí tu página web en el chat para que la gente te conozca escribí la página web para que la gente te conozca bueno caballo B6 es lo que jugó acá quiere entrar acá acá se quiere activar gente acá se quiere activar pero pero es lo que yo les decía es algo a cambio de algo vos te podés quedar a esperar acá te podés quedar a esperar pero él te va a jugar alfil acá después te va a jugar seguramente rey acá y así se va y te va a ir armando la posición hay muchos comentarios interesantes rey e7 podía ser pero yo no sé si eso iba a cambiar mucho la partida porque el rey llegue acá no sé o sea no sé si eso va a cambiar mucho el desenlace de la partida el movimiento del rey cuando Fischer pasa el rey por E7 no puede Petrosian pasar el rey por E7 a ver sería acá vos decís acá jugar esto jugar esto esa es la pregunta de de tranco la pregunta de tranco bueno para empezar tengo una cosa como esta por ejemplo igual yo me vengo acá y ahora mi idea va a ser pongo el rey acá torre acá y torre acá y yo no veo o sea finalmente mi amigo tranco sigue pasivo el negro eso es lo que te quiero decir sigue pasivo o si no fíjate o si no torre acá otra idea este puede caer o si no este se entiende esto es una cuestión de tiempo tarde o temprano en algún momento brin va a caer un peoncito bueno qué más están diciendo si cambiaba torre Petrosian si el final está perdido después del cambio de torres acá por ejemplo una jugada de este tipo el final está perdido porque la diferencia de actividad es demasiado grande esta torre en 7 atacando todo me explico contra esta torre pasiva este alfil fuerte contra este caballo pasivo este rey fuerte contra este rey pasivo este final está ganado a ver más preguntas un momento que hay muchas preguntas y me me pierdo si el negro no juega con los peones y cambia la torre de E y luego el caballo F6 antes de subir los peones a ver y cambia la si podría ser o sea no jugar a mí donde no me gustó es H4 esa es la que no me gustó esa es la que no me gustó acá debe haber mejores formas de defenderse pero está claro que le quiero más antes que buscar variante por variante y jugada por jugada la tónica general de la posición torre 8 te cambio y te como hasta torre de acá te puedo jugar o sea te cambio y te juego torre de acá o ni siquiera te cambio ni siquiera te cambio te juego torre a 7 directo por ejemplo puedo tomar y ahora torre a 7 estás atado acá te das cuenta es una posición quiero nomás que nos pongamos de acuerdo en esto es una posición muy sufrida para el negro pueden encontrar este camino este camino este camino pero en 30 jugadas más todo va a conducir a lo mismo el negro está inferior la posibilidad de que haga tabla en este final es muy remota es muy remota está muy pasivo está muy pasivo acá está muy mal acá está muy mal porque sigue muy pasivo bueno seguimos con esto gente seguimos con esto ahí hemos llegado hasta D4 mueve acá caballo B6 repito esta sirve para hacer contrajuego acá pero permite la entrada de las dos torres en 7 Fischer ya te metió las dos torres en 7 eso es terrible Fischer te metió las dos torres en 7 me explico vos tenés que estar así me explico bueno si con peón H4 intentaba frenar el avance la dificultad del avance de los peones blancos bueno que lindo el comentario Gaby desde que vi el torneo femenino que tramitiste con Luisón que me hicieron volver al ajedrez grande mi amigo pro rey muchas gracias muchas gracias por tu comentario gran 7 dijo Petrosian claro te tengo que pasar esto para que los veas después hola dimensión argentina que grande mira vamos a ver que es esto no tengo idea que será ya veremos después no sé ni dónde puedo guardar y copiar este link no sé bueno sigo con esto entonces esto es lo que jugó ahora tiene un ataque doble sobre estas dos torres pero juega al blanco jaque te digo jaque dice Angelukis gracias por ponerme feliz cuando más lo necesito mi amigo Angelukis no tengo idea por qué circunstancia estarás pasando en la vida pero no hay no hay mal que dure 100 años fuerza mi amigo fuerza mi amigo acá tenés amigos que te acompañan fuerza ahora le hackean todas RK dice si ahora un quilombo me están tirando todas las cosas qué pasa si esta qué pasa si esta es un desastre jaque tenés que moverte fuera acá fuera fuera torre B7 fíjense ahora ya amplió y a las torres no están tocadas por el caballo eligió acá acá hay un desacuerdo la base de datos dice caballo por F4 pero el libro de Kasparov dice caballo por B4 yo no sé quién tiene razón porque fíjense este no se puede tomar porque cae la torre entonces repito yo no sé quién tiene razón honestamente no lo sé de esta partida no lo sé la base de datos ah ya me acuerdo y mencioné Argentina que vas a venir al Paraguay si me comentaste que vas a venir al Paraguay bienvenido te esperamos por acá me acuerdo repito no sé qué jugó Petrociana acá no sé si jugó esta o esta de todas maneras sea lo que sea esta es la que define la partida Petrociana abandonó en esta posición en esta o en esta según la base de datos en esta entonces vamos a quedarnos con esto Kasparov dice caballo por B4 bueno acá está perdido gente ¿por qué está perdido? porque te estoy amenazando un montón de cosas torre acá y torre acá por ejemplo las discrepancias son varias gracias Begueta por el host claro entiendo las discrepancias son varias entiendo pero no es entre bases de datos la base de datos es única y tiene todo el mismo error eso es lo que te quería decir yo claro las fuentes son diferentes habría que ver el original de dónde se puede ver el original de esto bueno acá se rindió su defensa sería más o menos esta y ahí vendría una jugada como esta mueve el rey y ahora capturamos acá ganamos pieza esta es la mejor defensa y perdía una pieza el negro está perdido me entienden está perdido otra cosa en esta posición que podría hacer qué sé yo atacar este alfil no sé te tiro una y atacar el alfil entonces te juego hacke no momento te juego este hack más fino si viene para acá pues te juego esta y amenazo este hack esto no tiene solución todo al fondo se dan cuenta jugó primero el hack si viene acá directo existe y lo mismo igual te ganan con esta acá también está frito y amenaza este hack se dan cuenta está frito está perdido está perdido no hay caso no hay vuelta no hay vuelta con esta posición bueno gente un gran agradecimiento a toda la gente que nos viene siguiendo melo pi gracias por el saludo melo melo vos sos melo el melo que yo conozco al menos pregunto bueno gente entonces fisher dijo claramente juantina el mismo grande melo qué gusto qué gusto verte por acá papá qué gusto verte un gusto ver a la gente vos te acuerdas cuando Zenón estuvo te acuerdas la simultánea con Zenón qué gusto dio en la facultad los amigos del pasado amigos del ajedrez de hace mucho del ajedrez y la facultad de ingeniería gracias por visitarnos melo mi querido muchas gracias muchas gracias sí señor claro que nos acordamos en la en la en la en la biblioteca en la biblioteca de la facultad le llamamos a Zenón una una simultánea muy linda bueno había saludado también papá 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 muy divertido master buen stream juantina gracias juantina bueno faltan dos partidas gente acá ya la cosa estaba muy dura para 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 Petrosian está dos puntos abajo y ya la tendencia era muy dura explico ya se venía Fischer ya jugó ya entró en confianza ya tenía y Petrosian no estaba Petrosian no estaba para seguir esta lucha cómo llamarlo sin cuartel que había llevado en la segunda partida lo va a intentar acá y le va a salir muy mal lo va a intentar y le va a salir muy mal y va a perder la tercera partida al hilo va a perder la tercera partida al hilo hola Leo Torra qué tal va a perder la tercera partida al hilo esta es una defensa favorita de Fischer se la va a jugar también a Spassky acá ya había tomado toda la confianza del mundo esta jugada prudente interesante Fischer siempre tiene algo preparado te juegan esta y él tenía una jugadita ahí preparada caballo de 4 ¿con quién juega Magnus mañana? ¿con quién juega Magnus? Petrosian era al guiri pero en los 70 por ahí iba por ahí iba bueno acá el negro se acomoda se acomoda bien en esta posición en general ah con Wesley So ok no sé quién gana papá ah empezaron a jugar hoy claro hoy empezó ese match no sé quién gana honestamente no lo sé te diría Magnus por los antecedentes pero Wesley So le perforó y le ganó partida le ganó partida eso es mala señal esto es muy parejo gente esta posición el blanco no tiene nada especial el negro se está desarrollando yo no sé acá me pregunta Cano si es un requerimiento de ches.com que los videos las partidas siempre entienden desde el punto de vista de las blancas honestamente no lo sé no sé si es un requerimiento porque nadie me lo dijo pero es como los videos que yo vi están todos filmados así entonces yo decidí filmar así también de hecho Gabriela me dijo filmá así ¿entendés Cano? Gabriela dijo filmá así si Gabriela dice filmá así vos filmás así ¿entendés? es la costumbre al menos es la costumbre entonces hacemos así siempre el blanco del mismo lado bueno es curioso claro nosotros estamos acostumbrados a cambiar ¿verdad? desde la paliza que le pegó Esipenko quedó vulnerable Magnus interesante comentario interesante comentario bueno seguimos con esto repito esta posición es bastante pareja pero ya se encargará Fischer de empezar a complicarle a Petrocian Petrocian tiene que jugar a ganar tiene blancas ya desperdició unas blancas antes me parece que la iniciativa la empieza a tomar Fischer con mucha claridad y acá empieza a jugar ya con un ajedrez de muchísima de muchísima confianza en Fischer empieza a aprovechar cada oportunidad ya ya se sentía muy confiado muy instructiva muy instructiva es el live 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 sería un live haz historias los matches contadas en detalles que gusto de escuchar buen portugués caramba no como el mío pero buen portugués gracias a la gente que nos viene siguiendo nos siguió el querido Melo de quien no supe nada más de Maya Melo no sé si todavía estás viendo de tu hermana Maya no supe nada más de ella entiendo que le fue bien en su carrera pero no no supe casi nada más de ella bueno seguimos seguimos Rivera Pico Fischer siempre tiene algo preparado para el oponente en las partidas yo también siempre tengo el botón de abandono listo en caso de cualquier problema siempre hay un escape de las partidas si Fischer siempre tenía algo preparadito no le ibas a sorprender en las aperturas bueno acá hace esta jugada agresiva acá habría que mirar ya que pasa con la posición este peón seguramente no se puede capturar no porque te toman este es muy cómodo para el negro cambió un peón de flanco por un peón central eso en general es conveniente es común que las negras pidan cambio de reina es muy común jugar final es muy común jugar final es muy común todavía no conté la anécdota que todos quieren escuchar de nuevo todavía no hay turbiedad voy a contar cada cosa esta noche gente pero bueno bueno fíjense lo que hace Petrosian esta es una jugada bastante hiper optimista es lo que parece una jugada de club gente esta parece una típica jugada no parece una jugada de campeón mundial f4 parece una jugada muy de jugador de club el tipo que te tira sin temor se debilita sin problema me explico un jugador sin técnica posicional digamos y acá Fischer se va a acomodar le mete la dama en la diagonal primero Petrosian saca al rey de la diagonal y atiendan esto gente esto es un modelo de contrajuego con negras fíjense Fischer siente la oportunidad acá e inmediatamente B4 contrajuego al punto al primer momento contrajuego fíjense como el negro ya tiene una torre en juego el blanco todavía no necesitaría jugar un F5 para que esta torre juegue acá me explico pero por ahora el negro no tiene no tiene una torre en juego me explico entonces el blanco no tiene una torre en juego entonces el negro aprovecha inmediatamente el negro aprovecha esa oportunidad inmediatamente al F1 por B4 ahora tengo una presión acá sobre estas piezas que están encimadas aquí y acá todavía era factible una posición que el blanco podía haber planteado problemas al negro pero ya la forma deportiva no daba ya no daba la forma deportiva el negro estaba muy motivado muy arriba y el blanco en cambio estaba decaído entonces hace una jugada pseudoactiva una jugada que parece muy de ataque parece muy de ataque pero en realidad el negro va a equilibrar fácil después de esto alfil C3 juega bien agresiva toco toco este toco este toma y toma retira al alfil probablemente era mejor retirar acá de todos modos el negro está bien retiró aquí y ahora simplemente captura este peón el negro tiene peón de maja el blanco jugó esto con la esperanza de un ataque en esta dirección fíjense esta es la intención del blanco F4 casi siempre es a huim es a huim casi siempre bueno repito esta es la idea del blanco y el negro va a jugar con una precisión o sea dicen el comentario general que se hizo es que a partir de esa partida que Petrosian perdió pareció una sombra de sí mismo pareció una sombra de sí mismo en cambio Fischer empezó a jugar como un genio Fischer empezó a meter muchas jugadas muy precisas por la confianza que fue ganando acá por ejemplo el tipo tiene una oportunidad el negro está bien desarrollado no tendría que temer un ataque entonces fíjense la jugada defensa activa me pongo detrás del peoncito entonces dificulto este avance F5 pero a la vez estoy atacando la dama me explico una jugada de ataque y de defensa y ahora D4 miren esta esta falange acá que potente es y este alfil que abrió paso para allá acá el blanco si pensás bien el blanco está perdido papá el blanco está perdido cuál apertura es tu favorita querido Kaoron3 ahí hay dos aperturas que me parecen las más lindas las más completas las más profundas de todo el ajedrez la de Ruy López o Española la de Ruy López o Española y la Nimso India Ruy López y Nimso India me parecen las dos más grandes aperturas de todo el ajedrez mi humilde opinión bueno acá Petro Sean va a tratar de luchar pero Fischer está muy bien en esta posición Fischer está muy bien en esta posición va acomodando sus piezas no le va a dar chance de estos ataques aquí y vamos a ir terminando rápido estas partidas ya falta poco acá ya todo muy técnico esta posición está perdida esta posición está perdida la italiana está muy bien papá no problema con la italiana pero la española es más que la italiana bueno todo muy técnico aquí acá ya te estoy metiendo las dos torres al fondo dejate de macana está re perdido bueno esto es factible también toma tomo captura y capturo este con jaque eligió esta posibilidad Fischer rey y torre y acá está pelado gente tengo esto tengo esto acá el blanco está perdido el blanco está perdido abandonó la partida en esta posición imagínense está perdiendo 3-0 acá ya está clarísimo quién ganaba el match o sea Petro Sean a esta altura ya sabe que perdió el match que no hay forma de dar vuelta estas 3 derrotas al hilo 2 con 2 2 blancas perdió 2 blancas perdió 2 blancas bueno entonces vamos a la última partida que una francesa una defensa francesa Petro Sean jugó una línea muy secundaria intentando sorprender a Fischer fíjense esta jugada voy a pasar un poco rápido primero porque la partida es Rona ya está vamos a casa vamos a casa la señora de Petro Sean se despide Carlos Flashman Live Zaragoza abrazo aragonés para vos abrazo aragonés terminaré mañana en diferido enorme la clase magistral como siempre y por supuesto enorme la producción que mañana ya hoy pasé un feliz día de los enamorados mi querido Carlos un abrazo para vos Rona ya quería volver a toda costa Rona Petro Sean dicen dicen que Petro Sean llegó a campeón mundial gracias a su esposa eso estoy seguro pero gracias a su esposa y a los armenios que él por su temperamento no llegaba pero le empujaban le empujaban le empujaban y con eso llegó fíjense eligió esta línea tratando de marearle un poco a Fischer pero Fischer le jugó claro y sencillo claro y sencillo espero tu sorpresa miren le jugó al cambio miren le cambió en D5 gracias mamita fíjense lo que eligió Fischer creo que esta partida si empataba ya ganaba el match entonces salió a jugar tranquilito te juego un alfil B5 cambio pieza y te aprieto si puedo y se va a producir una partida muy muy aburrida fíjense el juego del blanco sacó las piezas como para cambiar 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 me van a regalar unas cajas de criollitas muchas gracias Chiquen Morales fíjense esto esto es lo que jugó Fischer acá está esto es lo que jugó Fischer el negro no tiene la menor chance de victoria o sea basta que el blanco juegue razonablemente bien y no puede perder esto entonces voy a pasar relativamente rápido bueno acá ya se prepara para doblar torres poco a poco ya la iniciativa pasa al blanco esto por ejemplo imagínate como jugar a ganar esto no se puede no se puede otra criollita para RK bueno gracias acá no otra criollita para RK si señor claro los 100 eso es lo que cuesta un dólar un dólar una criollita gracias gracias bueno acá estamos fíjense esta posición este caballo entra aquí atacando la dama demasiado cómodo gente demasiado cómodo es imposible fíjense la diferencia estas dos torres contra estas dos demasiado diferente demasiado diferencia el negro está perdido repito buenas noches Diego como te va ya quedó muy mal en esta posición ahora le va a desalojar a este caballo cambio damas con alegría y presiona al centro acá a lo mejor todavía se puede empatar esto pero ya el empate no le servía a Petrocian y acá igual clara ventaja otra vez esta jugadita que evita caballo de 4 y ahora el blanco tiene una sencilla entrada de torre acá o una entrada de torre por acá o una doblada de torres aquí y todo eso le da un predominio ¿me explico? las aperturas favoritas yo te diría nimso india y español nimso india y español me parece lo más profundo que hay en ajedrez es la nimso india y la española en mi humilde percepción hay montones de cosas hay mil siciliana está la india de rey está la grunfe la apertura inglesa muchas cosas que son muy ricas pero española y nimso india lo más rico que yo conozco en ajedrez la nidol es la nidol es esa complejidad tan grande pero es distinto porque la profundidad estratégica es lo que a mí me gusta de la española y la nidol india son más estratégicas la nidol es menos estratégica es más dinámica más táctica más de dinamismo es menos estratégica menos profundidad posicional bueno paca 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 ganamos un peón ya está peón de más atacamos el caballito que le viene a más molestar realmente le viene a molestar otro peón dos peones más para Fischer tres peones más gente le ganó tres peones le ganó tres peones ¿qué puede aspirar? está un poquitito arriesgadito acá el rey pero si el negro no tiene nada está frito por el material caballo por G5 atiendan un poco esto toma baja toma la torre y toma el peón fíjense quedaron con un balance material de 2-4 6 peones contra caballo y peón o sea caballo contra 5 peones caballo contra 5 peones eso eligió Fischer es lo que yo les decía un clarificador ¿me entienden? un clarificador atiendan esto como remata Petrocian ve esto este golpe táctico Fischer captura doble y en vez de comer acá que te toma con jaque le juega acá y ahora al tomar el negro no tiene esta casilla entonces Fischer juega esto y este peón mi amigo te cuesta la partida este peón te cuesta la partida fíjense que lindo como jugó de hecho puedes jugar caballo acá también pero entonces te juego rey acá y acá te vuelve a expulsar este si quiero además esto se va a suspender esto se va a suspender y ahí si quería iba a encontrar tranquilo la jugada en la reanudación esto gana gente es imparable esto el rey apoyando a estos peones este rey no llega jamás hasta acá entonces así terminó el match y Fischer le ganó a Petrosian gente están preguntando muchas cosas Lorenzo a mí me gusta mucho a lo mejor voy a tener otro gusto Lorenzo pero a mí lo que me gusta es la profundidad en la española yo ya me rendía hace rato dicen acá gente terminó el match acabamos de ver la final de candidatos yo tengo dos programas más bien dos temas más que quiero ver de Bobby Fischer uno el torneo de Blitz que ganó en 1970 voy a hacer eso primero y después vamos a ver el match Pasky Fischer que probablemente vamos a ver todas las partidas y nos va a tomar seguramente tres sábados por ahí y vamos a divertirnos a lo loco y vamos a aprender a lo loco viendo a Fischer ganando y vamos a ver y vamos a ver